Pantera con este juego, tres años, ¿no? Tres años, cachito. Pues ya, tres años y medio, poquito más de tres años y medio. O sea, tenemos rato, así que ya la experiencia y el conocimiento del juego ya se hace presente, ¿no? Entonces, ya cada vez las entregas son más difíciles, de hecho, hasta los versos, hasta casuales, ya son más complicados, ¿no? Y cuando se da esta emoción previa a una batalla digital como la que vamos a tener a continuación, pues despierta, ¿no? Despierta ese interés, esa emoción por ver lo que nos van a presentar nuestros rivales, que en este caso van a ser Kung de Motiña y contra Pegasus. Va a ser nuestra primera pelea, muchachos. Nos vamos a arrancar con un... con el Kung Lao. Digo, no me espera otra cosa más que un Kung Lao. Tenemos a un Keino, a un mercenario del mundo exterior, a un terrícola que se va al mundo exterior. Nos van a presentar esta batalla. Yo creo que va a estar bastante intensa, Pantera, así que... Pues vamos a ver quién nos decantan estos muchachos, veremos si dejan el intro. Y pues bueno, vamos a ver con qué... con qué nos vamos a presentar. Así mismo, si quieres, arránquete con la primera, deja, modifico rápido el nombre, porque ya vi que escribí mal Motiña. Ahí, arránquete con la primera... No te preocupes. No te preocupes, voy a ver si dejan el intro, pero no. Estos muchachos dicen que nos vamos directo a los trancazos. Ya fue mucho esperar, y pues bueno, tenemos la primera ofensiva mostrada por Kung de Motiña. Comenzó a meter presión, pero resistió ese primer embate de ataques tan intempestivos del lado de Motiña. Está un poco la defensiva ese Keino de Pegasus, pero ya empieza a encontrar la manera de cómo atacar a ese Kung Lao. Pero fue un combo, sin embargo, vuelve a decirlo. Lo tiene ya en la esquina, lo tiene con una presión fuerte, se quita esa presión con ese Pope para hacer un intercambio de lugar. En este intercambio de proyectiles, se empieza con ese chipeo, con ese sombrero Z, se lleva a esta primera ronda el buen Kung de Motiña. Y nos seguimos a Frank otra vez. Adelante, adelante Pantera, si gustas dale, si no yo le sigo. No hay problema. Síguele, síguele, está chocando cositas. Y tú dale pues. Aquí lo que los castes se ponen de acuerdo, porque solo hay dos personas detrás de todo esto, y en realidad es ella la que lo está haciendo. Ya tenemos que un déficit de vida bastante importante del lado de ese Kung Lao. Llevo una presión impresionante de Kano, y se lleva intempestivamente y rápidamente este segundo round. Y estamos para irnos a Match Ball por cualquiera de los dos. Empieza igual con ese giro de Kano, lo tiene con proyectiles. Solito se fue a encapsular ahí en esa esquina. Y él lo toma con un Power Toon, agarro de comando. Excelente Back Roll para darme un ataque, no pudo dar más castigo. Excelente, un Jumping Cross para darle por la espalda. Excelente Techeo, se lo quita. Ahora sí le hace un Back Drop. Y ambos, a media pantalla, intercambiando golpes. Están tremendamente bravos estos muchachos. Excelente castigo que hizo ese Kano. Empieza con ese Set Up, ya lo tiene en la orilla, ya en zona de Fatal Blow. Casi ambos están en ese lado peligroso. Ah, excelente bloqueo, excelente bloqueo, excelente visión que tuvo Pegasus. Ese Kano bloquea ese hueco que hizo Kung de Motino. Lo contraataca y finiquita este primer match. Que no sé cómo viste, Pantana, sé que no es muy entretenida. Pero salieron bravos estos muchachos. No se guardaron nada. Pude, pude echarle un ojito y... Levo, que siempre ha demostrado Pegasus, es brutal. Y aquí se lleva la primera partida. Un A0, un A0 a favor de Pegasus. Y vamos a darle. Vamos a darle que... Porque no tengo nada de datos, es la primera vez que me toca castear a Kung de Motina. Entonces, tenía level, level bastante interesante con Kung Lao. Pero vamos a ver que está haciendo el cambio a Kutalkan. Así es, yo tampoco conocía a estos grandes jugadores. Ese Kung Lao empezó muy fuerte. Parece que nada más fue el round de estudio del lado de Pegasus. Y ese Kano empezó a hacer contraataques que fueron más intempestivos y más fuertes y más certeros. Y pues bueno, nos vamos a arrancar con esta. Y arrancamos fuerte, ¿eh? Luego coloco un castigo de Trushing Blow que me tiende a Kano. Kano se levanta con botones. Nos mandan un Hap Knockdown a Kotalkan. Empieza otra vez los setups. Para ese 50-50, excelente wake up que conecta, pero golpea ese agarre. Y que es difícil de fallar porque es medio. Ahora sí toma un grab normal. Se sigue manteniendo hacia el centro. Conecta excelentemente ese back 2-2. Para finalizarlo con un command grab. Lo manda ahora sí a la orilla en un Switch Hight. Se levanta con botones, opritando para hacer un contraataque. Kane está presionando. Un Random Fatal Blow que no pudo castigar. Pegasus se hubiera quitado de problemas Pantera. Pero sintió que su entrada no daba. Pero ya se llevó este primer round. Sí, sí, Pegasus solidificando. Recuerden que esto, si la data no me falla, es FT3. Así que Motinha tiene aún una oportunidad de seguirse adaptando. Y parece que eso es lo que está haciendo. Amplificando el ataque. Ahí le canceló el ataque de la Pantera. Me tiene muchísima presión con ese spin. Que es de los mejorcitos de Kane. Pero al estar dando y no con el command grab. Aunque no decidió amplificarla. Porque creo que sí le quedaba una barra de vida. Se la regeneró la segunda. La barra ofensiva que diga. Pero quiere guardarlas. Quiere guardarlas potencialmente para un combo brutal. Pero de mientras Pegasus es quien tiene el déficit de vida. La verdad no es de buscar la apertura con ese spin. No lo logra el jugador de Brasil. Pero sí se está llevando ese backthrow brutal. Está en zona crítica. Zona de Fatal Blow. Ahora sí se lleva la Pantera. Le da dura ahí. Y comiéndole las penas. Y aquí se está llevando el Fatal Blow. Fatal Blow, mis hermanos. Se supo guardárselo Pegasus. Y esto se va a dos a cero. Está imponiendo el nivel. No hay forma. La agresividad del jugador uruguayo. Y ya se puso en un abril en cerrar de ojos en Matchpoint. Así es. Ya le puso el otro número a su casa a su lado. Si bien lo hizo mejor de Kung de Motiña. Este Keno tiene una capacidad de adaptación impresionante en manos de Pegasus. Supo cuándo contraatacar. Supo cuándo meter botones. Supo cuándo esperar. Y lo capitalizó. No, al final qué buena visión para levantarse con ese string que bien lo mencionabas, Pantera. El Forward 1 y 2. Que es poderosísimo. Te deja en plus. Y lo capitalizó. Creo que esa ocasión Kung de Motiña ahora se va por el Shaolin Númer 1. Para ver si tiene la respuesta a ese enigma. A ese crucigrama que le está presentando Pegasus. Vamos a ver. Vamos a ver que esto ya es todo o nada para Kung de Motiña. Parece que va a depositar su confianza en Liu Kang. Que si bien ya es un personaje algo infravalorado en la zona de Latinoamérica. Se puede seguir tirando bastante, bastante level. Pero sí se está sintiendo que está en zona crítica el jugador de Brasil. De mientras aquí Uruguay en la casa. Y en el chat ya les dejé el orden de las peleas. Actualicé la segunda que me tiró la data HX. Que va a suplir a su compañero de equipo. Él sería la segunda pelea. Álvarez X ya estaba en sala. Los encargados del team de Lavender Rain tienen la data. Que tiene que entrar. Él ya tiene que entrar. Ya tiene que tirar el diseño. Les de metas regresemos a la pelea. Porque parece que no cambiaron las cosas. Aquí está dominando Pegasus con ese string. Ahí se lo empezaba a bloquear. Pero otra vez se está cayendo en eso. Está cayendo la trampa. Y aquí se viene a amplificar el señores. Le tiró el poke. Otra vez ese string que lo está haciendo todo. Pero claro que se confió un poco de más ahí Pegasus. Pero buenísima defensa que bloqueó el botonazo de emergencia. Y ahora sí nos vamos en match point para el jugador de Black Dragon. Así es. Ya está en match point y set point de prácticamente Pegasus. Con ese Kano que me está metiendo en problemas a ese Shaolin número. Uno cual no puede decodificar cómo quitarse ese ataque que deja en plus. Él obviamente no va a cambiar la estrategia. Así me lo va a traer porque no se la quita y si funciona. Mientras funcione no la quito. Ahora sí ese excelente agarre hacia atrás para llevarlo a la esquina. Otra vez Kano se vuelve a salir con ese string. Con el cual se siente bastante cómodo. Otra vez Kano plus. Trató de hacer un pick throw pero el cual falló. Y ahora sí conecta con ese combo con bicicleta al final. Con los brazos prendidos. Oh, otro back throw para sacarlo de la orilla y evitarse un pecheo. Avienta por Jepil. Es un intercambio de foqueos. Y vuelve a entrar ahora sí en ese string de 1, 2, 3 y las bicicletas. Y se lleva a este para irse a match point para cualquiera de los dos. Pantera. Esto está on fire. Vamos a ver si Kounde Motina logra la gran hazaña de completar el reverse KO. No, pero hace falta bastante camino por recorrer. Bastantes kilómetros. Pero Pegaso sigue metiendo la presión con ese string. Aunque creo que está usando demasiado. Y aquí ya se comió el crashing load del bicycle kick. No hay forma. Parece que ya está descontando Kounde Motina del sueño. Ahí representando Brasil. La tía Guacarioca. Aquí metiendo. Uy, falló el command grab. Falló el command grab. Parece que eso le está costando bastante caro. Ya se comió tremendo back throw. Está contra las cuerdas. Está por la esquina. Ahí hubo un poquito de lagación. Pero hace estabiliza. Quería meter al teleport. No lo concreta. Acá estamos en Cine Fatale. Zona de peligro. Todo o nada para el jugador de LGD. LGD en peligro, señores. Vamos a ver si se lleva los puntos Black Dragon. Y así mismo se la lleva. Pegasus bastante clean. Con un Trio 3 a 0 Iron Man. Como ustedes gusten decirle. 3 a 0 bastante clean para ir iniciando. Y estos puntos se los lleva Black Dragon. Así es, Pantera. A priori podría decir que Kung de Motiña salió muy fuerte. Salió con mucha energía. Y poco a poco se adaptó. En ese primer round que fue el que declinó. El que decantó la balanza para el lado de Pegasus. Nunca pudo quitarse casi con ningún personaje ese string. Esa presión. Con enfrente 1 y 2. Y back 2 otra vez. Y así me lo trajo. Si hubo bien algunos momentos importantes Pantera. En los cuales daba destellos. De tener dominado a ese Keino. Sin embargo, vimos que no. Que se le vino la noche. Le cayó el chabuizcle. Un Kung de Motiña que no lo hizo mal. Pero fue contundente este desempeño de Pegasus y su Keino. Así mismo, así mismo. Bastante buena data. Y sigo sin ver aquí al jugador de PTH. O no sé si este es. Pero no creo que sea él. Álvarez ya está acá. Sigo sin ver a Lavender Rain. Tienen que tirarle la data. Tienen que tirarle la data. Que le tocaría jugar. Si no, porque ya desde antes de la otra partida. Ya había visto acá a HX. El jugador de Jinsei Keepers. Si no, nos vamos a tener que ir con esa pelea. Contra Horned Bout de Black Wolf. Si no me equivoco. Ok, creo que tampoco lo veo en sala. Así es, exactamente. Horned Bout. Veo también está lo suelto. Es Horned Bout, pero así es. Ah, ya está que fuye con la tarjeta de Q-Law. Déjame ver. Porque no alcanzo a ver. A ver, chécalo. Deja, checo quién es. Porque acá en la pantalla no. A ver. No, y es que en ese contraste de colores y diseño. Como que se pierde, ¿no? El nombre. Sí, se pierde demasiado el nombre. Y no alcanzo a ver quién es. Y con el juego corriendo más rápido. No pasa nada. Hijo humano. Hombre, qué impresionante. Qué impresionante. Estoy todavía con esos muchachos. Que tienen un nivelazo. Yo apenas estoy como que... Aclimatándome, ¿no? Poniéndome up to date con toda la información de los players de qué lado sureño. Con argentinos, uruguayos, brasileños. Qué nivel, Pantera. Hay bastantes jugadores muy buenos. Así mismo. Y ahí sí que está pidiendo Alvarez DQ. Y ya especialmente porque yo lo vi desde antes que iniciara el stream. Pero ahí eso ya no está fuera de mis manos. Eso ya recae en los organizadores de esta liga. Aquí, como es liga, no sé qué procede. No sé si procede a un DQ o no sé cómo está la cosa. Porque tampoco veo rival de HX. A menos de que tenga otro ID, no veo rival de HX. Lobo suelto también lo vi en sala. Y déjame checar quién era de su rival. ¿Qué tal? DQ. Mira, nos dice Pantera Suicide Noob. Dice, vamos un versus más. Y si no aparece, liberamos a Álvarez. Que tiene compromiso. Y me parece justo, ¿no, Pantera? Me parece justo. Ok, porque creo que el rival de Lobo suelto ya está. O sea, sí, ahí está DQ. Nada más que parece que está en un King of the Hill. Que salga de ahí. Vamos a ir con ese porque tampoco veo rival de HX. Ah, voy a creer estos muchachos, ¿no? Muy impacientes por, este, por jugar. Y se meten a un King of the Hill teniendo partidas aquí importantes. Ah, estos muchachos. Nos invitamos. Amigos, sean pacientes, por favor. Ay, estos muchachos. Ahora, déjame, pásalo. Creo que sí está el jugador de Black Wolf. O no sé si era el de la tarjeta de Kung Lao que no se ve. Ahí, por favor, si está en el Twitch, por favor, que nos diga, ¿no? Que nos mande el detalle. Dice Diego que ya va. Entonces, si ya está Lobo suelto, pues iría contra él, ¿no, Pantera? Ajá, si no está el otro player, el rival de HX, pasamos con esa. Perfecto. La tarjeta de Fujin es de Black Wolf. Ah, ok, ok. Sí es él, sí es él. Sí es que ese contraste está, a ver, la fregada. Pero bueno, vamos con HX. Y no nos deja ver, ¿eh? Y si no llega el rival de Álvarez, supongo que esos puntos van para los anfitriones, para RGK, porque también no hay forma, no hay forma. Vamos a darle, vamos con la segunda pelea. Sí, para uno de los dos. Voy a actualizar en de Melquituris. Y a darle. En lo que está actualizando, en lo que está actualizando aquí Pantera y haciendo toda esa labor de producción. Pues bueno, muchachos, ahora sí que este agradecimiento lo volvemos a reiterar hacia RGK y hacia BW, o sea, hacia Black Wolf y Ragnarok respectivamente. Pues como bien lo mencionó Pantera, tenemos a Álvarez. Después de este encuentro que se nos presenta, no llega su rival de Kyo y se lleva sus puntitos, el buen equipo de RGK. Así mismo, ahí veo que ya entró HX, pero que tire la data, el de Black Wolf, se lo dejó unir. Ahoritas voy terminando de actualizar esto. Y gracias a toda la banda que nos acompaña, que están ahí dándole vida al Twitch, porque sin ustedes, amigos, pues toda esta producción que hacen de corazón aquí, tanto los hostes como la de la producción, como Pantera, pues no sería posible, ¿no? Así que gracias por darle vida, por estar aquí, por ponerle intención y ponerle formalidad, ¿no? Porque al final, esto es para ustedes. Así mismo, así mismo. Ahí igual tienen la data con el pedido de Black Wolf, ¿de qué país es? Si Argentina, Brasil o Chile, que esos suelen ser los países de la TAMSUR. Lo puse como Argentina, pero ahí tienen la data y creo que vamos a tener que armar de nuevo. Brasil, dice Brasil. Ah, ok, ok, ok. Ok, déjenlo, pongo Brasil, pero lo dejó entrar a sala. Porque a lo que veo, parece que no. Porque todavía no ingresa, ¿eh? No, todavía no ingresa. Sí, no, todavía no ingresa. Vamos a deshacerla y armarla de nuevo. No, no me tiró la data, pero lo más probable es que no lo dejó entrar. Paciencia, muchachos, paciencia, que aquí está trabajando a marchas forzadas la buena Pantera. Y recuerden, pues estamos sumando, aquí es un puntito por cada, por cada match ganado. Al menos me decían que era set, pero no es cada match, así que son tres. Se puede decir que se suman tres puntos del ganador. Tenemos que la gran final, al menos para los que suben más puntos, es para el evento final, que es el 8 de diciembre. Así que muchachos, échenle muchas ganas. Tenemos bastantes equipos muy potentes, muy poderosos, con representantes que tienen una habilidad que no se cuestiona. Ahora sí que, pues vengase, vamos para allá, ya tenemos, creo que empatada, el siguiente match Pantera. Así mismo. Aquí ya está, hay, HX, pero me aparecía el de BlackBomb, me aparecía en ZZ. Entonces ahí, ojito con eso. Estaba en una pestaña antes de pelear, ¿no? Estaba en ZZ, entonces creo que no andaba activo. Ahí te piden un beso en el chat, Pantera, Avelu. Ahí besotos, besotos para todo el abrazo, para Avelu y todos los demás. Ahí, creo que, a quien le tienen que tirar es a su plebol de Brasil, porque creo que no está atento, porque estaba en ZZ hace ratito. Y aún si no lo hubiera dejado entrar, no hubiera aparecido como ZZ, entonces ahí, ojito con eso. Este muchacho se está haciendo, se está echando la pesceta, ¿eh? Y al de hecho, oye, cariño, ya están de ahí. Estos muchachos dicen que para cuándo vas a Brasil. Invitan, invitan. Álvarez te pregunta. Invitan, invitan y yo, Jal. Nos queda bastante lejitos, ¿no, Pantera? Sí, queda, queda lejillos. Este está lejitos. De hecho, mi hermano estudió una parte de la carrera allá. Estuvo en Río de Janeiro. Allí, a Bahía. Bueno, sí, yo no tengo, eh... Tengo solo un profesor que creo que es de Sao Paulo, pero más allá de eso, no, no conozco gente que haya estado allá. Ay, es que es enorme, era lo que me contaba. Igual está gigante, ¿no? Es un país muy, muy grande. No sé si sea el tercer o cuarto lugar más grande aquí del continente americano, pero, pues, bueno. Saludo para todos los hermanos de Allá del Sur, en especial ahorita que mencionábamos a Brasil. Y obviamente no dejar afuera a Chile, ¿no? Que tenemos ahí a Black Wolf, que la más de la mitad, ¿no? De sus integrantes, creo que son chilenos. Sí, ahí te veo la data, velo, que la mayoría son chilenos. Sí, de hecho. Vamos a desarmarla y yo creo que vamos a tener que pasar con la partida del lobo suelto, porque creo que no está activo el muchacho. Está en sala, pero no está activo. Pues a la siguiente, entonces, porque... Sí, ahí sigue en ZZ. Se me hace que le dio un ataque ahí de epilepsia, ¿no? Le dio un ataque de epilepsia, de amigo, y de los nervios, y se nos quedó durmiendo ahí. Z, 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 Z. Entonces, ¿a cuál nos vamos a ir, entonces, de los que ya están? Bueno, déjame dar un último chequeo, pero dudo mucho que esté el rival de... Ah, no, sí, ya llegó. Ya llegó la Vender Reign. Entonces, creo que vamos a pasar con esa. Por fin, la Vender nos hace gala de su presencia aquí en este evento. Por poquito, bro, por poquito y no la cuentas, ¿eh? Así que ahí una disculpa al buen Álvarez. Y muy puntual, ¿eh? Uno de los muy puntuales aquí. Sí, sí, sí. Ya está queriendo echar trancasos. Si mal no me equivoco, es capitán de la parte de Brasil de Ragnarok. Entonces, anda siempre on, activo. Ya vamos a pasar con su pelea y ya directito. Directito de la que se salvó, porque yo ya iba a sugerir que ya fuera DQ esta pelea. Pero... Alcanzó a llegar. Echó el ojito. Alcanzó a llegar, ¿eh? Déjame actualizar marcadores de nuevo. Adelante, adelante, Pantera. Vamos a darle y aquí, pues, con los muchachos ahí en la banda, pues ya tenemos esta siguiente pelea que se nos va a presentar entre Álvarez y la Vender Reign. Si bien se nos retrasó un poco, bueno, dirían que no hay fecha que no se llegue, ¿no? Ni plazo que no se cumpla. Vamos a tener aquí a un... a una Jade contra un Noob Saibot. Un match interesante, Pantera. No sé a primera impresión que te parezca este intercambio con estos dos jugadores. Vamos a ver qué nos presentan. Va a estar bastante potente. A Lavender Reign creo que una vez lo llegaba, no a castear, pero sí a verlo jugando. Y Álvarez dice que está rata, rata con la Jade. Ahí, aviéntatelo en lo que corrija este bug de los marcadores y vamos a dar romperos. Adelante, mientras nuestra productora trabaja en todo lo que es la elaboración de esta parafernalia que le llevamos a través de los hermanos de Ragnar y de Blackpool, ya estamos en este intercambio de chingadasos digitales entre Noob Saibot y Jade. Tenemos por el lado izquierdo a Álvarez con esa Jade ya presionada ahí en la esquina. Y con un Lavender Rey que se está yendo por este corrompido ninja de los Lin Kuei. Mantiene la esquina y con esa presión de esa danza de Delia. ¡Ah, caray! ¡Hijo de su madre! ¡Ah, caray! ¡Sequillo! ¡Lo sacó! ¡Sequillo, la conexión! Sí, me lo sacó, ¿eh? De repente ya cuando vi, marcó que fue Lavender, ¿verdad? Sí, parece que... Nos bateó la conexión. No hay forma, no hay forma, sequillo. Dijo, ah, sí, muchachos, pues ahí les va. Contra algo más poderoso, un fombo único de desconexión, un lagazo impresionante. Y pues nos quitó esta pelea que estaba pintando buena, ¿eh? Los intercambios de chingadasos estaban bien. No se concluyó, no hay... No sé, hay los muchachos que nos digan porque... No había ni un round ganado para ninguno de los dos, así que... A reserva de lo que nos diga producción, nos digan los organizadores, pues yo diría que... Pues vuelvan a comenzar, ¿no? Sí, sí, que... Al menos de que acá los encargados de LIM, digan lo contrario, se reinicia desde ceros. Entonces aquí tenemos que Pantene y yo votamos porque vuelva a reanudarse, porque no había un ganador todavía. No había un round para ningún lado, así que se resetea esto, muchachos. Así es, nos confirman, Suicide Loop, que se resetea. Perfecto. Entonces borró mi cuenta nueva, eso nada más sirvió para calentar para... Como en los gallos de pelea en los palenques, este Pantera, pues que les hacen que se piquen un ratito sus crestas y ponenlo a las portadas crestas y a darle, ¿no? Ah, también como si fuera presencial, haciendo botón check, checando los botones. Así es. Pero mira, también, de hecho, yo me asusté, pensé que había sido mi computadora porque solucioné un bug, pero parece que la otra bandera del lado de Álvarez dijo, hasta la próxima, y se buggeó. Te dijo, see you later, brother. Nos estamos viendo. Ahí nos vemos, cocodrilo, vivió una canción por allá de los cincuenta, sesentas. Ah, no, ese no. Ese era, see you later, alligator, o sea, cocodrilo. Pero bueno, por motherfucker, también queda bien. Así que bueno, ahora vuelvo a empezar en Borrón y Cuenta Nueva, pues arrancamos, ¿no? Con esa patada especial que le entrega el medio plexo solar a Luke Saibot. Creo que todavía estaba durmiendo Lavender Rain. Empieza ya con un poquito de deficiencia en su health, en su barra de salud. Conecta un excelente troll. Ahora están en ese spacing. Vuelven a acercarse. Esas aproximaciones que está teniendo Jade. En esas entradas buscando mixear. Teniendo plus rain con esas cuchillas ascendentes, este, descendentes. Excelente short hop, bien conectado. Ahora manteniendo un juego neutral. Lleva bastante ventaja en, en este round. Así que está buscando la mejor entrada. Es que es cuestión de chiqueo, ahora excelentemente bien. Conecta en esa entrada Luke Saibot, pero no. Con ese simple pokeo, se lo lleva en este primer round. Al, este, sí, Álvarez. Sí, sí, Álvarez se la llevó bastante clean y con muchísima ventaja. Aún así, había tenido muchísimo déficit de vida a su favor. Le alcanzó a conectar algunos combos ahí en esa, en el final de la primera ronda. Aquí parece que se va adaptando. Uy, ahí se fue, se fue por el full work throw. Probablemente hubiera sido mejor irse por un, por un D2, por un upper. Pero bueno, aquí está buscando su ritmo. Le está conectando cosas bastante buenas, la Vendor Rain, pero en juego neutral es donde... Creo que se le está dificultando las entradas. Puede que también sea un poco el factor lag, a pesar de que son chicos del mismo país. Pero bueno, acá conectando con ambos sólidos, el muchacho de Ragnarok. El encargado de la parte brasileira de, 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 de Ragnarok. Que ahí, igual aprovechando a toda la gente que ha mandado sus saludos. Uy, 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 uy. Y ahorita regresamos a eso, porque esto creo que solo va a mortificar. Como dirían hermano, Uri. Sí, es un daño bastante brutal, pero eso no ataba ni de broma. Pero es tan difícil de vida, Álvarez. Si conecta un combo sólido a la Vendor Rain, esto se nos va a Final Round. No, conectó y confirma y eso fue más que suficiente. Vamos a Final Round. Así es, logró voltear la torna. Ahora de su lado la Vendor Rain con ese juego. Ahora sí, presionando bien desierto y bien lo mencionaba Pantera. En ese spacing, en ese juego neutral es donde le estaba costando entrar. Porque quizá tenga mejores herramientas por esos proyectiles y esas entradas. Jade, ahora ya me lo tiene en la mitad de su barra de sangre. Lo vuelve a entrar con esas cuchillas descendentes. Combos cortos, pero efectivos para no dropear. Ahora se está haciendo esa mesta de Power 2. Y entrando con ese special que no es Overqueda, aunque lo pareciera. A la vista engaña. Logra entrar otra vez en ese castigo. Quiso apretar botones. Hace un back throw y con eso fue suficiente. Con ese agarre se va a este primero 1-0 del lado de Álvarez, querida Pantera. Álvarez dominando, poniendo en alto el team, el team anfitrión de esta noche acá. Acá tanto Leone como yo de teams externos. Estamos echándole la manita. Echándole la mano, dado que es entre semana. Los buenos jueves. Aquí se lleva el primer punto Álvarez. Y como les estaba mencionando antes de que la Vendor conectara tremendo combo con Fatal. Es de que ahí todos los que han mandado su mensaje ahí en chat. Algunas cosas y todo. Ahí saben que se les agradece. A veces nada más que llevando un evento de este calibre es un poquito complicado leer todos los comentarios y estar atento a todo. Pero acá andamos. Acá andamos a un Fire y la Vendor Rain no va a hacer cambio a alguno del personaje. Qué bueno porque siento que le está riniendo bien a este Noob Saibot. Solo necesita mejorar las aperturas y probablemente mejorar la agresividad. Así es Pantera, bien lo mencionaste. No hay ningún cambio. Se sintió cómodo con eso y cree que puede hacer algunos cambios dentro de esa perspectiva de pelea que tiene contra este match empatado con J. Ambos hacen un buen juego neutral y ya estamos aquí arrancando en esto. En el cual ya Lévares está mermando nuevamente la salud muy tempranamente en este match contra Noob Saibot. De la Vendor. No le empieza a llegar. Trata de conectar de alguna forma. Pero los mixes que están haciendo excelente Flowless Lock. Pero no pudo entrar como fue uno con Up 2. No pudo conectar ese golpe. Ahora él es el que está en la orilla. Ya no tiene barras defensivas. Al menos de ese lado. Ahora empieza a estallar bien con esos strings. Nuevamente engaña. Vuelve a entrar con Plus Frames. No hay que apretar botones ahí. Y ahora sí le entra a ese Forward 2-2. Para finalizarlo con simplemente el Fate as Law. Porque había que gastarlo Pantera. Ahí es cuando se ocupa y se lleva primero ese round. Sí, así mismo. Vaya mini-comba que se aventó ahí. Álvarez, el jugador anfitrión de esta tercera fecha. Y aquí vamos a ver qué tal se lleva la conversación. Ahí echando un ojito. 37 personas viendo tremendo el level. Igual que ese level de ese Crash and Blow. Ahí viene la hora anti-Zonic. No se lo puede llevar. Ahí tenía un Punish bastante crucial para la Vendor Rain. Pero no lo logra amplificar. Esto le puede costar bastante caro. En cuanto empiezas a desperdiciar Punish. Te puede llevar el level. Te puede llevar el chamuco. Y está a un paso de irse a la zona de Falca. Uy, ahí muy bueno. Y otra vez se había metido de dos. Aquí es donde tienes que quedar la locura de la metedera. El down 2, como ustedes quieran llamarle. Está en zona crítica la Vendor Rain. Necesita llevarse algo ahí. Un short-off que no lo logra amplificar a daño. Pero sí se lleva algo. Y esta vez no lo logras. Eso de emergencia no le rinde. Y ese proyectil aéreo fue más que suficiente. Y Álvarez on fire. Parece que quiere ser el segundo jugador. Que se quiere llevar una partida clean. Limpia 3 a 0. Pero vamos a ver si lo concreta. Porque la Vendor Rain. Está desperdiciando oportunidades críticas. Así es. Bien lo mencionas. Pantera. Me parece que la debacle de la Vendor Rain. Comenzó cuando empezó a desperdiciar esos castigos que podía tener. Al menos para forzar bien a romper la barra defensiva. Y entrar con un daño más grande. Toda la debacle de su round perdido. Fue en ese momento en que perdió ese Punish. Y después empezó a entrar todo. Se entra en confianza Álvarez. Empieza a presionar con buenos mixes. Buenos antiaéreos. Que también logró regresar. Algunos que otros flawless lock. Entonces todo ese juego en conjunto. Hizo que la mezcla. Decantara el segundo punto para el lado de Ragnarok. Y Álvarez le pone ese segundo puntito a la casa. Quiere hacerlo como bien menciona Paola. Pantera. Como algo limpio. Algo clean. Algo contundente. Estos muchachos nos están bailando. Y Enis Sabroso Álvarez está demostrando que tiene un nivel impresionante. Así mismo. Aquí es bien del nivel. El nivel de parte de Ragnarok de Brasil. Pero vamos a ver que ahí. La data que está tirando a Sok. Este no está. No está utilizando algunos ataques. Que él suele hacer. Pero vamos a ver. De mientras ahí. Tengo una pequeña duda. Ahí había reportado HX. Que el jugador de Jinsei original. Parece que ya llegó. Alcanzó a llegar. Con el tiempo que pasó. Entonces nada más tiranme la data. Pues si va a seguir jugando HX. O entra el jugador original de Jinsei Keepers. Pero bueno. Regresemos a la acción. Que mira aquí nada más. Quién está en zona crítica. Quién está en zona de Fatal. Luego el Buen Álvarez. Parece que ya se empieza a adaptar la Vendor Rain. No conecta ese screen. Pero un poco se lleva el punish. Así que solo se llevó chip damage. Otra oportunidad que casi desperdicia. Lo alcanza a compensar. Y aquí la Vendor Rain. Parece que empieza a despertar del sueño. Uy, qué buen gato aprovechado. Sí, excelente. Ella te había dejado encarradada. Y bien. Parece que entró. Ese round intempestivo. Entró rapidísimo. Y bien. Y su lugar. Ese toqueo, ¿no? Ese micro-dog. Lo conecta. Ya no confió en su entrada. Y ahora ya está en la orilla. Ahora la presión está al lado de Álvarez. La está manejando bien. Está presionando. Está mixeando con ese spose. Ese fetch. Con down core. Y una danza de Delia. Slip Cyborg forza a Álvarez a utilizar su barra. Y en ese intercambio. La distancia. La distancia. Ahí logró entrar. Se tuvo confianza. Conectó. Esto no mata. Pero ya lo deja en una parte importante de daño. Que con cualquier grab. Con cualquier ataque. Con una boomerang descendente. Con cualquier ataque. Se nos está muriendo. Y se le está haciendo noche. Le está cayendo la huesuda. Al buen Lavender. Que tiene que tener paciencia. Porque todavía tiene chance. Todavía tiene otro round. No debe de venderse. Y no. Definitivamente ya no pudo Pantera. Ya no pudo. Y está Álvarez en match. Le falta un round más para llevarse esto. Pero aún tiene oportunidad. Dado que esto es final round. Es todo o nada. Para el jugador de PTH. Y vean nada más ese combo. Parece que ahora sí. Después todo el sueño. Vean nada más ese punish. Y estamos en zona crítica. Para el jugador de Ragnarok. Vean nada más. Se está sequilló. El muchacho de PTH. Se sequilló. Y se la lleva. Y pone esto 3 a 1. Le impide el 3 a 0 a Álvarez. Pero aún tiene oportunidad de adaptarse. Así es. Ya le pone el primer puntito. A la casa. En esta ya se vio más seguro. Se entró con más confianza. Ahora sí. Sus entradas en este final de round. En este match point. Aventó todo al asador. Fue cuestión de dos entradas fuertes. Con un daño de arriba del 35%. Y después dos ataques sencillos. Y presione la orilla a Pantera. Y eso fue todo para esa Jade Álvarez. Que no debe de presionarse. Todavía es como mediodía para él en esta ronda. Pero no se debe de confiar. Para que se le caiga la noche. Y le roben otro punto más. Porque eso entonces dirían acá en México. Que caballo que alcanza gana. Así que debe de finiquitar esto. Si es que quiere ya. Llevarse esos tres puntitos. Así mismo. Tiene que regresar a la agresividad. Que le caracteriza. Porque le dio oportunidad a la Vendor Rain. De adaptarse. Pero creo que inclusive mantiene. Si no es la misma variante. Es una bastante similar. Pero vamos a ver. Porque parece que ya se adaptó la Vendor Rain. Ahora sí lo veo al 100%. Al 1000% de su capacidad. Ahora sí estoy sintiendo que tiene un juego más agresivo. Y ahora sí no está desperdiciando Punish. Un combo señores. Ya no tenía barras ofensivas para seguir amplificando. Pero vean nada más. Vean nada más esa ejecución. 300 de daño. Ahí hubo hasta un flawless block. Ahora sí la aprovechan. Y vean nada más. Está quilladísimo la Vendor. Lo que pasa es que ya se quitó el gobernador. Como en los vehículos que lo limitaba. Y empezó con todo excelente. Ante aéreo. Con esa voz que le castigó. Ahora sí ya está con bastante confianza. Parece ser que ya tuvo tiempo suficiente. Para estudiar a esa Jade. Y mira. Excelente. Otra vez. Qué visión. Eso es de máster. Eso es de pro. ¿Eh? ¿No? Cualquiera lo hace. ¿Cómo lo puede castigar? En ese contraataque. En el aire a Jade. Ahora en ese intercambio neutral. Está sacando la mayor parte. Otro ante a él. Y ya lo tiene en la orilla. Estos señores se van a terminar. Pero rapidísimo. Esto fue. Breve. Breve. Como la nieve en verano. Mi madre. No sé si literal fue una despertada. O no sé si jugó. Algo inseguro. O era la. No sé qué fue. Pero ahora sí estoy viendo un Lavender Rain. Muchísimo diferente de las primeras peleas. Se me hace que si tiene un hermano menor. Ese que lo estaba cubriendo. En lo que salía del baño a la mente. Y ahora sí ya alcanzó a llegar. Porque. Se ha transformado. Ha mostrado totalmente otro rostro. Con. Con muchas reacciones. Loulos blog. Buenos reads. Que tuvo esos antiarios con la hora. Estuvieron impresionantes. ¿Eh? Yo creo que ni tampoco Álvarez se la. Se la esperó. Eso a mí me. Me impactó. Porque hay que tener. No solo visión. Hay que también tener la ejecución. Porque a veces. Esa coordinación. Entre los dedos. Y el cerebro. Ya por ejemplo. En cuarentones. Como el león. O sea. Como yo. El cerebro lo dice. Pero mi cuerpo ya no lo hace. Las reacciones. Estados. Gastados. Gastados. Pero bueno. Está logrando la. Lavender Rain. El. Reverse. Vamos a ver si lo concreta. O Álvarez. Se recupera. Pero así mismo. En High Level. De Brasil. Así en la casa. Tirando alto nivel. Nunca decepcionan. Los muchachos de. De este bonito país. Y estamos viendo. Parece que ya está. En igualdad de condiciones. Este match. Dos a dos. Muy buenas. Oportunidades. Que tuvo ahí Álvarez. Pero se va a venir. El full punish. Y ahora sí. Tenía barras. Para amplificar el teleport. Oh. Y se llegó. El interactivo. Que clean. Señores. Salvares. Está a un paso. De irse a la zona de Fatal Rain. Parece como un tirón. Pero nada. Que preocuparse. Está Lavender. En zona de Fatal Rain. Vean nada más. Qué reñido está este. Qué reñido está este. Maxi. Está jugando Air Reverse. Air Reverse. Es la parte de Lavender Rain. Llega a este punto. En los ojos de pelea. Que está tan cardíaco. Todo. Que no te atreves. No te atreves a meter la pata. Y aquí la aprovecha. Aprovecha ese time out. Que se dio Lavender Rain. Y se pone en match point. Así es. Lo contraatacó. Ahora sí. Le duquea esa patada. Va a venirse un full combo. No. Tenía barras defensivas. Ahora intercambia la presión. Le va por todo el sprint completo. Nuevamente. Le vuelve a dar esas cuchillas. Como mantenerse safe. Muy bien. Ahora sí. Le castiga esa entrada. Subir un mixeo con ese grab. Lo tiene en la orilla. Qué difícil. Leer esos mixeos con Jade. Puede hacer que le caque por abajo. Con esa danza de Melia. Un grab. O nada más TD. Para pegar el plus. Ahora lo vuelve a conectar. Ya lo tiene. En zona de Face and Blow. Estos señores. Ya huele a muerte. Del lado de Lavender. Pero vamos a ver. Como ya tiene el Face and Blow. Tiene barras. No hay barras defensivas. Del lado de Álvarez. No. Ya no quiso continuar más su combo. Ahora están en ese momento de tensión. Está parando. No. 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 No lo dejó interrumpir. Y también ya era difícil arriesgarse. A empezar sin barras. Contreras. Así mismo. Ahora sí. Ya me hizo caso este muchacho. Que debía castigar. Aprovechar el. Cushing Blow. Del Down 2. Vamos a ver. Porque. Uy. Aquí se hacen todas las tripas. Cushing Blow. Bastante letal. Que no puede seguir amplificando el combo. Se tuvo que conformar con. Con el upper. Muy buena defensa. De parte del jugador. Anfitrión. El jugador que está en cancha. En cancha. En cancha de casa. Y este déficit de vida está bastante parejo. Pero. Más a favor de. De Álvarez. Aquí metiendo presión. Está rinconado en el corner. Y ahí. Se vende a cinco pesototes. Aunque. No tenía. Vanas. La vender. Para seguir amplificando el combo. Pero. Así se llevó la confirmación. Ya se le regeneró una. Uy señores. Parece que. Uy. Fue un fatal. Fue un fatal. Nadie de que preocuparse. Pero ahora parece que la ventaja de casa. No estuvo a favor de. De Álvarez. Y se lleva tremendo reverse. Se lleva tremendo reverse. La vender rain. No concreta. Que impresionante demostración. También de paciencia. Y de confianza. Y de técnica. Que nos acaba de mostrar la vender rain. Ya tenía el agua. Hasta el cuello. Y encontró la manera. Encontró la forma. Por medio de paciencia. Y seguridad. Para darle la vuelta. A Álvarez. Hubo un momento. En que también pensamos. Que se iba a ir limpiecito. Se iba a ir casi impecable. En ese. 3-0. Y no. Metió el acelerador a fondo. Le puso overdrive. Y con esa. Impresionante técnica. Que tuvo. Y paciencia. La vender. Se lleva esto. 3 a 2. Querida Pantera. Así mismo. Así mismo. Y agradecimiento a Santa K. Porque puso. Igual el orden de las peleas. Aquí. Creo que tengo entendido. Que va a jugar. El jugador original. De. Jensei Keepers. Noxy. Que justo ya lo estoy viendo. Acá. En sala. Contra. El jugador de. De. Black Wolf. Pero el muchacho. Sigue en ZZ. Sigue en ZZ. Oh my god. Oh my goodness. Ya nos. Ya nos preocupa. Que nos. Que nos dan una molla. Una taña. Este muchacho. Porque. Lleva. 100 pesísimo. Ahí. O igual. Está esperando. A cargar sus pilas. Y se quedó. Su control. Así. No sabemos. Qué rayos. Está pasando. Muchacho. Alguien. Que le ponga. Un gallito. Un despertador. Al brother. Para que ya. Este aquí activo. Este. Porque. Ya. Estamos. Entrados. En. Poquito. Casi. Llegando. A la mitad. De peleas. Y este muchacho. Sigue ahí. Descansando. En sus laureles. Dirían. En México. Porque. Camarón. Que se duerme. Que. Mi querida pantera. ¿Qué pasa? Te lleva la corriente. Así que. Que no te lleve. Brother. Vamos a hacer. La invitación. Hice la invitación. A los muchachos. Pero. Si no. Entra el jugador. De. Black Wolf. Vamos a tener que. Pasar a la pelea. De lobo suelto. Hay que los organizadores. Me digan. Me digan. Que lo que. Porque no está activo. Más bien. No está atento. Porque está en sala. Y todo. Pero. Lleva desde el otro. Match. En ZZ. Y eso. Fueron 3 a 2. O sea. Que está. Pero no está. Sí. O sea. Literal. Está. Pero no está. 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 Es una paradoja. Este muchacho. Está totalmente dormido. En el laurel. Se quedó. Getón. Llegó a las. Seguida la mañana. La mañana de la peda. Se quedó ZZ en clase. Se quedó. Como cualquier estudiambre. Estudiambre. De universidad. O en la facu. Que llega bien pegote. El otro día. Y tiene examen. Hoy es el examen amigo. Ya te estamos esperando bro. Sí. No va. Ahí. Que los organizadores. Me digan. Qué onda con esa pelea. Porque. No hay forma. Y da. Slayer Team. Al menos. La lista que me habían pasado a mí. Estaba la de. La pelea de su jugador. Lobo suelto. Estaba en la tercera. Estaba en la tercera. Pero aún así. Ya vamos a pasar a esa. Porque. El muchacho de Black Wolf. Está. Getón. Está ZZ. No lo veo atento. No sé si alguien lo va a suplir. Va a ser penalización. Ahí. Que tienen la data. De los organizadores. Pero. Lo que es un hecho. Es que está. Pero no está. Pero la pelea de su muchacho. De Slayer. Siempre estuvo pactada. Como la tercera. En la lista. Que nos mandaron a nosotros. Así es. Creo que de todas maneras. Se está cumpliendo. En Lobo suelto y Diegui. Sí. Lobo suelto. Creo que hasta antes. Ah. Puntualísimo. Ese tipo de players. De personas. En general. Pantera. Me agrada. ¿No? Que sean puntuales. Desde compromisos familiares. Escolares. En el trabajo. Y esto. Aunque es diversión. Estamos de acuerdo. ¿No? Que es para pasar el tiempo. Pero también hay que cumplir. Hay que respetar el tiempo. De las demás personas. Porque. No solo es uno. No solo son dos. Es toda una comunidad. Que está esperando. Así mismo. Pero nada más. Quise aclarar eso. ¿No? Era yo pasándome. Por el alco del triunfo. El orden. Es que estaba. Pactado como la tercera. Ah. Lobo suelto. Si no me equivoco. Es de Argentina. Y Diegui de Argentina. De él. Se me consta. Pero el tibet de guerra. Ah. Un duelo. Slayer. Un duelo. Un duelo de brothers argentinos. Ah. Sí mismo. Y pues bueno. Dirían que primero las damas. Concedemos el honor. Vamos a darle. Vamos a darle. Aquí. Dejada nada más. Le agrego el team de Diegui. A los marcadores. Cambio de. Bueno. Mientras la suplimos. No importa. Le pedimos el lugar. Pero la producción tiene que trabajar. Así que tenemos a este. Sub-Zero. Contra un Shao-Kan. Tenemos del lado de. De Lobo. Es el Lobo. Este. Repario. De Hernán Hess. Lo tenemos ya rinconado. Ambos están prácticamente. Empezando el run. Porque están a la mitad de su sangre. Pero ahora sí. Entra en el. El excelente ataque. Este Shao-Kan. Hace un daño impresionante. Por lo menos tiene un. 350 puntitos. Menos a la sangre. De ese. Sub-Zero. Y se lo lleva. Se lo lleva. Shao-Kan. Está. Está potente. Lobo suelto. Ahora sí que salió. On fire. Salió. Bravo. Ese. Ya tenía ganas de. Pelear. Ya todo Slayer Team. Tenía ganas de. De verlo en acción. Así que. Vamos a ver. Vamos a darle que. A lo que estoy viendo. Le ha metido bastante. El lab. A este. Shao-Kan. Porque igual. Ya tenía ratito. Que no. No me tocaba castear a este player. Y se ve que ha estado en la habitación del tiempo. Pero igual. El buen Diego. Y de deportiva. Agarre. No se está quedando nada atrás. Y está metiendo buen. Buen level. Con este Sub-Zero. Está Lobo suelto en zona crítica. En zona de Fatal Blue. Vamos a ver si. Se lo llevan al final round. Muy buen. Wake Up. Pero no. Lo logra capitalizar. Como él hubiese deseado. Ay. El team de Lobo suelto. Ahorita lo corrijo. Ahorita lo corrijo. Señores. Pero vamos a ver. Que pasa aquí. Porque está. Ecuta en las cuerdas. En la cuerda. Fluja. Y esto se va para Diego. Y nos vamos a final round. Y la cuerda se desanudó. Se cayó. Ahora para el lado. El lado. Dieguito. Y su buena presión. Con esos 50-50. Le entra con ese back roll. Y un castigo de juego. Aquí. Ya los tiene presionando. Excelente. Backlash. Esos fuchsis. Que está usando Dieguito. Están funcionando. Entra otra vez. Ese juego mental. Ese mind game. Que está ganando. Ya tiene. En zona de fatal blow. A Lobo suelto. Y ahora si se vio muy presionado. Por los ataques. Que estaba presentando. Dieguito. Con el fuchsero. A ver. Del sacerdote escudo. Ahora si tenemos. Porque cuidado. Se puede venir una entrada importante. Porque no hay barras. En el nube. Pensé que iba a ser. Un cross-shoe. En agarre. Pero no alcanzó. A castigarlo. Con inversión. Pero ahora si le entra. Esa lanza. Medio abdomen. Y lo está desparasitando. A sub-zero. Excelente. Fuchsis. Otra vez. Hice back dash. Y me parece que esto va a ser todo. Partido. Parece ser. Y si. Este primer partido. Se va para el jugador. De deportivo. Agarles. Se adaptó bastante. Bastante rápido. Y se llevó el primer punto. Muy. Muy bien. Si Lobo Suelto empezó fuerte. Parece ser que solo le dio ese round de estudio. Diegui. Dijo. A ver. ¿Qué es lo que tienes? Muchacho. Tú preséntame la ecuación. Y yo te voy a presentar el resultado. En la respuesta. Y con ese mind game. Que a muchos. Les fastidia. Porque en online. La capacidad de reacción. Es diferente. Un presencial. Obviamente. Pero creo que se vale. Es un personaje que está ahí. Y que es muy válido. ¿No? Así que. Se lleva toda ley. Ese primer puntito. Diegui. De deportivo. Agarre. Ahora nos va a cambiar a un Shao Kahn. Dice que no se sintió bien con el primer Kahn. Ahora se va con el semidios. Kotalín. Porque así lo mencionamos de este lado al Kotalín. Vamos a ver si sus tótems. Y su. Y su barra de obsesión. Y Diana le sirven para darle una pronta respuesta a ese crucigrama que le dejó Diegui. Si. Vamos a ver. Porque justo lo que mencionaste. No es un secreto. Si. Muchos players hacen eso. Que hagan la primera ronda de adaptación. No la juegan tanto al 100%. Y después se dejan ir. Como gorda en tobogán. Adelante. Querida Paulina. Vamos pues. Vamos a darle. Vamos a darle. Hay metas ahí. Chad. Alcanzar a poner las peleas. Que quedan pendientes ahí. Queda pendiente la de Noxy. Contra el jugador de Black Wolf. Que no me han dicho si ya despertó del sueño literal. No me han dicho. Después de eso seguiría la del jugador de Rain Killers. Marciano contra Maese de Supreme Warriors. Y sellaríamos con Jorge 51 contra Gary. Pero bueno. Regresamos a la pelea. Que aquí está sacando ventaja el jugador de Deportiva Gary. Que un buen bloqueo le está logrando capitalizarse. Punish el jugador de Player Team. Y se tragó. La solada. Se tragó el Fatal a quemarropa. Y se la roba. Se la roba de él. Ahora sí que Fatal Blow in your face. A otros le dicen que es random. Pero al final está ahí. Y es parte del juego. Lo conecta bien. Ahora sí que lo conecta. Ya veremos si Lobo suelto. Se suelta ahora sí con el nivel. No. Falló ese interactivo. Y se lleva un castigo. No. Hace un reseteo. Excelente trincheo. Sacó lo mejor de la peor partida que estaba teniendo. Se lo quita otra vez con ese pokeo. Pero ambos están presentando un nivel impresionante. También están saliendo muy gravos estos picachos. No se están ya guardando nada. Lo del estudio. Los nervios están fuera. Y empieza el intercambio. Ah. Y en ese intercambio de Back 2. Lleva la mejor partida en ese Back 1 Sub-0. Ya lo tiene en zona muy peligrosa. Donde tiene relevancia el chip damage. Vamos a ver si con paciencia luego van a entrar. Pero Fatal Khan no quiere vender todavía la derrota. ¿Todavía puede hacer un comeback? No. Fue muy arriesgado poner un tótem. Sabiendo que Sub-0 te llega en microsegundos. En una barriga en ese slide pantera. Siento que se equivocó al sacar ese tótem. Podía haber hecho algo más. Porque es muy arriesgado con Sub-0. Poner ese tipo de ataques que tardas en recuperarte. Sí, fue un error que le está costando. Puede que hasta inclusive le cueste el set. Porque ya el jugador de reportivo agarra está en match point. Está haciendo un gameplay bastante sólido con este Sub-0. Y como lo mencionaste hace rato. Sub-0 yo siempre lo he dicho. Especialmente ya en esta meta definitiva del juego. Es que en online con el factor lag. Hay cosas que sí se aprovechan muchísimo mejor que utilizando un Sub-0 ya en face to face. En presencial. Sí cambia bastante. La gente que ya ha tenido la oportunidad de jugar presencial de cualquier juego de pelea. No solo de MK11. Sabrá que sí es un factor bastante importante. Pero acá en línea. Acá con el factor lag. Es muy muy bueno este personaje de Sub-0. Definitivamente sí quedó en los TLC a Atir. Y vamos a ver si siguen poniendo a Diegui. O si lo suelto se ambienta tremendo reverse como el que se aventó en la venda. Iba a ser un poco complicado. Pero bueno nada está escrito. Aunque ahorita ya el panorama parece un poco oscurecido. Con ese 2 a 0 a cuesta. Tiene que vender cara a la derrota. Aquí dirían que nunca rendirse. Siempre hay que darlo todo. Porque también es una manera de honrar el rival. Entonces pues bueno ya por lo mientras ya lo tiene en la orilla. Está haciendo esos ataques de 1-2. Interrumpiendo abajo. Coman Grab. Que también es una herramienta muy potente de Total Camp. Porque también entras en un man game. Ahora en este intercambio lo quiere llevar a la orilla. Tiene barras ofensivas ¿no? Dropea su combo. Y excelente entrada. Ahí tiene que conectar y mandar todo al asador. No tenía barras defensivas. Me parece que hubiera conectado por lo menos otros dos golpes. Para sacar más daño. Pero pues tal vez sea suficiente Pantera. Y con esto se finiquita el primer round. Para por lo menos darle un poco de respiro. Al no. No se murió esta en chip. Pero ya se murió de una insolación. No se puso factor de protección solar. 100. Que le hacía falta a ese sub-zero. Y ahí fue crítico. Y se puso bastante nervioso el jugador de Deportiva Galra. Porque tiró a Super Mega Quemarropa. Su Fatal. Le dio tiempo a Lobosuerte. De recuperar algo ahí con el Dios del Sol. Y no hubo forma. Y aquí parece que también está despertando del sueño. Está sintiendo ya los pasos en la azotea. Porque está todo o nada. Y tiene el primer round a su favor. Muchísimo déficit de vida. A favor de Lobosuerte. Aquí vean nada más. Se le puede llevar inclusive en Flores. Creo que no han recargado vida. Así que creo que sí se le puede llevar en Flores. Uy ahí no se come hoy. Eso es Crash in Blue. Destrozándole todo el cráneo. Pero aprovecha esa herramienta muy bien. Y puede que se venga otro Weverse. Pero lo que es un hecho es que empieza ya a ponerle el punto al jugador de Slayer Team. Y esto se nos va a 2 a 1. Sí, bien lo mencionas. Ya salió con toda la caballería. Creo que se estaba tardando porque ya es muy adulto este set. Lo hizo de mejor manera. Ahora sí Lobosuerto se soltó, como lo diría su nickname. Y de repente, pues como lo mencionabas, quizá fue una muestra de ansiedad. No, el sacar un Fatal Blow que ni siquiera es de un largo alcance. No tiene un rango importante. Y ahí también comenzó su debat. Comenzó la picada de este primer punto que se lleva a toda honra. Lobosuerto. Así mismo. Vamos a ver si logra concretar el comeback. Porque sí recuerdo haber visto este player con Kotal Kahn. Y sé que tiene bastante level. Entonces, puede que sí se venga el comeback. Pero vamos a ver si este tiempo de descanso le da un poquito más de calma. Al jugador deportivo agarra. Y vamos a ver si ahora sí concreta el match point. O nos vamos a ir al juego número 5. Va a ser un poquito complicado. Pero creo que no tiene ya nada más que perder. Y tiene que apostar Lobo todo lo que tiene. De vencer en este y ese a un quinto match. Ya no puede cambiar. También, Jiegi tiene la oportunidad quizá. De que si no se adapta en este. Pueda tener otro As bajo la manga. Pero no lo ha hecho mal. A excepción de algunos errores de decisiones. O sea, toma de decisiones en el momento. Pues que lo tienen ya con un déficit de vida grande. Este ya se finiquita. Lo va a mandar a la orilla. ¿Sí? Dice que lo quiere la orilla Pantera. Porque ahí lo quiere sepultar para llevarse el segundo. Y estamos en match point. Para Lobo Sueldo. Sí, vamos a ver. Que para esto está pintando. Que se va a ir a game number 5. A juego número 5. Y vamos a ver por qué está contra las cuerdas. Un jugador deportivo agarra. Y está aprovechando muy, muy bien el comando de Kotal Kahn. No hay forma. Se puede venir. Pero uno aprovecha el pony. Y ya se llevó el Koshim Doodle Down to the Lopper. Y esto va a ser Jiegi. Sí, sí, señores. Si nos vamos a juego número 5. Puede que se venga otro reverse. Kotal Kahn. Esto fue... Creo que ni siquiera terminabas de decir alguna frase. Cuando el daño masivo que le hizo en tres entradas. En especial la última. Rotazo ese combo. Kotal Kahn se cenó a ese sub-zero. A ese lado a puro Coman Grab prácticamente. Y una entrada importante en un combo que hizo un daño grosero. Fue grotesco. Pero ya se va al quinto juego como bien lo mencionas. Yo creo que es momento estando en la piel de Diegue. Y a excepción de lo que él decida. Ver si tiene algo más bajo la manga. Porque ya le leyó ese mind game de esos 50-50. Y sí, mira. Se va por otro player. Se va por la Kitana en un duelo de Kanes. Pantera. Sí, va a ser el cambio de personaje. Creo que pocas veces lo he visto con Kitana. Aquí lo está sacando de último recurso. Última oportunidad para denigarle el universo al jugador de Slayer Team. Entonces vamos a ver qué sucede. Que aquí viene un Fire. Este Kotal Kahn. Este Oztek. Metiendo muy buen level. Ahí se está viniendo la confirmación. Parece que igual Diegue ya está despertando un poco. Pero no logra capitalizar ese string. Que hubiera sido bastante buenísimo. Que lo confirmara en su totalidad. Y ahí se está comiendo la confirmación. Se logra salvar. Le va a venir full confirmación. Aquí metiendo la presión. Uy, evita sólido. Bastante sólido el Comangrab de Kotal Kahn. Pero vamos a ver qué tanto le duele la suerte. Está el déficit de vida muy a favor del jugador de Deportiva Garley. Pero aquí se venía combo porque le quedaban barras de vida a Diegue. Para ahí mete tremenda Tech Trow. El jugador de Slayer Team está en zona crítica. Está en zona de Fatal Blow. Esto empieza a ser todo. Nada, para ambos. Uy, sí lo confirma. Y pensé que se podía venir ahí un Crushing Blow. Pero parece que no. Qué timing. Qué timing para que no se comiera ese Wake Up. Le mete el pokeo. Y ahí, Diegue. Cuidados por todo el sueño. Se está metiendo una Tech bastante buenísima. Así es, Pantera. Desafortunadamente para Lobito no logró concretar esos excelentes Flowless Lock que hizo. Porque no son nada sencillos. Y menos cuando hay ese tipo de lag. Pero ya la presión, esperemos que se ajusta. Ahora ya lo tiene en la orilla. Y se vuelve a tomar ese Tick Throw. Con ese Down One. Y con el agarre de comando. Ya lo tiene en la orilla. Kahn no tiene barras defensivas. Quiere levantar brincando con botones. Y le está entrando otra vez. Se lo lleva rapidísimo. Ya está en zona de chipeo. Prácticamente es una entrada que está haciendo Diegue. Vamos a ver si logra sacar un daño importante. Echa todo al asador. Él dice que va a irse por su... Por su Crushing Blow. Pero no. Solo faltaba un pokeo. Y ya está. Con que hubiera sacado el Sol, Pantera, se hubiera terminado esto. Sí, eso. Te parece que quería irse a full comeback, Diegue. Pero no lo haga concretar. Porque eso le ha sido bastante brutal. Pero aún así. Creo que es de las mejores partidas que yo le he visto a este muchacho. Este player. Pero vamos a ver si concreta. Si deniega el Reverse. Pero también Lobo Suelto está metiendo toda la carne al asador. Quiere llevarse el Reverse. Quiere ser el segundo Reverse de la noche. Vamos a ver. Porque aquí ya empieza a meter el Zoning. La herramienta que puede ser definitiva. Uy. Seguía cayendo en esa. Pero aquí se va a venir full combo. Tiene que sellar con el Down Two. Ahora sí le venía muy bien. Pero no sé si eso fue un impudero. No sé si se desesperó. Se va a venir full combo. Muy fatal. El Bloco definitivamente no va a matar. Pero sí que va a mortificar. Va a dejar una zona bastante buena. Pero aún así el déficit de vida está a favor del Lobo Suelto. Tiene que hacer algo. Y se había vendido. Se había vendido. Tiene una última oportunidad. Un último respiro. Pero el Dios del Sol lo termina sellándose. Vino el segundo Reverse Trio de la noche. Y Slayer Team se va a llevar estos puntos. Pero aún así. Mis felicitaciones al jugador de Deportiva. Al final logró hacer un cambio importante. Lástima. Lástima que no pudo concretar. No pudo denegar el Reverse. Pero como lo dije hace rato. Es de las mejores partidas que le he visto a Dege. Y lo dio todo. Pero simplemente no hubo forma con el Oshtek. Dios del Sol. Y partida 10 de 10. Bastante sólida, sólida. Pues después de cenarse ese corazón Edeniano. Y ofrendarlo a los dioses mexicas. Bien lo mencionabas. Me parece que fue muy acertado. De parte del Lobo Suelto. De cambiar de Khan. Cambió a Shao Khan por Kotal Khan. Se le vio más seguro. Con mejores sembradas. Se vio más adaptado. Pudo contrarrestar esa presión. Que le estaba dando Dege. Con ese sub cero. Al final se decanta por Kitana. Lo hizo muy bien. Vendió cara a la derrota. Y bueno. Pues le dio vuelta a las cartas. Y se lleva esos puntos. El buen Lobo Suelto para su team. Así que. Excelente muchachos. Digis a los dos. Gracias por estar aquí. Recuerden que esto va a concluir. Muchachos. Esto del clímax. Va a llegarnos el 8 de diciembre. La gran final. De esta. Su excelente liga internacional. De Mortal Kombat 2022. Organizada por nuestros hermanos. De RGK. Y de BW. O sea de Ragnarok. Y de Blackwood respectivamente. Un saludo ahí para los representantes de cada team. Excelente team sureños que tenemos. Y ahora aquí. Con nosotros. Acompañándolos aquí en los micrófonos. Unos mexicanos. Unos de Latam. Estando aquí. Siendo. Realmente. Honrados con esta invitación. Y nos estamos llevando unas partidas impresionantes. Pantera. Con mucho hype. Y con mucha emoción. Así mismo. Así mismo. Y estaba checando. Parece que. Y ahí ya presente. No sé si sea el capitán. El líder de Dream Killers. Pero parece que va a esa pelea. Porque también ya no vi. Hasta Noxie. Pero. No sé. Parece que fue GG. Con el jugador de Black Wolf. Ya no supe bien. Pero. Creo que va a ir la pelea de Maese. Contra. Marciano. Si no me equivoco. Marciano. Contra Marciano. Creo que va a esa. Entonces. Sí verdad. Horn Out. Creo que no se ha presentado. Porque es el rival de Noxie. Ajá. Creo que ya iba a jugar. Pero al final. No. Ya no supe. Qué pasó. Pero. Creo que ya va a ir la pelea de. Del jugador. De. Bueno. Me habían dicho que era King Liu. Pero no sé. No sé si es el jugador de Dream Killers. Ahí. Ayúdenme un poquito con. Con esa data. Ok. Entonces. Suárez. Creo que es un capitán. De DK. Hay un dato. Ajá. Dime. Dime. Hay un dato. Que te está dando Suicide Loop. Dice que agregues a Suárez. A la colina. Porfa. Hasta la NAFK. Bueno. Te lo comento. Sé que te hacen todo. Digo. Por cualquier cosa. Pues igual te echo la mano en eso. Al menos. Para no estar de inútil. Nada más aquí repartiendo esta voz felina. Para todos los demás. ¿Qué onda mi brother Rales? ¿Cómo estás? Mi peleonero hermano. ¿Cómo andamos? Mi querido Rales. No. Me parece que conforme al programa. Tenemos que es la última pelea entre Jorge y Garú. De nuestro. De nuestro team. De Blue Dalañas. Pero esa es la última. Al menos que nos presentan. Estamos pues prácticamente ya entrando a la cuarta o quinta pelea. Este. De Pantera. Es. Creo que si es la cuarta. Creo que si es la cuarta. Porque de hecho ya. Ya iremos a la mitad del evento. Que después de esta pelea. Creo que ya. Seguiría la de. ¿Cómo se llama? La de. La de Bea. Y no sé qué va a pasar. La de Jensei Keepers. Contra Black Wolf. Esa. Ya no supe. Solo sé que creo que. Eso no sé qué pasó. Sabe. Noxie es el que sí estaba presente. Noxie. Y inclusive. Habían ya. Jensei Keepers. Si tenía un reemplazo. Porque creo que había llegado algo tardecito. Noxie. Pero. Hay forma. No hay forma. Pero también. A los dos chicos de DK. Salgan de versus. Salgan de versus. Ahí siguen. Siguen en versus. Ni al capitán. Ni al otro jugador. Que creo que me dijeron. Que era King Liu. El que va a jugar. Pero. Noxie es un cambio. No salgan de versus. Porque ya está maestra acá. A ver muchachos. Si están escuchando el stream. Por favor muchachos. Háganos. Ese favorzote de presentarse. Sálganse un ratito. De lo que están haciendo. Vénganse al stream. Porque aquí el tiempo en televisión es oro. Así mismo. Así mismo. Porque salgan de versus. Sergan de versus. Por favor. Suicide. Hace rato nos mencionaste. A Pantera y a mí. Los casten un saludo. Muchas gracias. Si ha venido tu comentario. Pero que estábamos en este intercambio. Gracias. Hace rales. Dice. Hoy nos caemos con gringos salty. O como mi buen leone. Ah. Es que estuvimos en un. En un stream apoyando a la banda de B.A. Y los gringos se estaban ofendiéndonos. Nada más vieron que comentamos en español el chat. Y luego luego comenzaron los comentarios xenófobos y racistas. Y pues nos defendimos. Mi buen rales y yo. Y ya después. Hasta salimos que éramos los peleoneros. Pero sí, brother. Igual en el ratito le acabamos un rato a echarles ahí un poco de desmadre. A los chillones gringos. No todos. Porque hay buenos. Buena onda. Pero. Pero vamos a darle. Y aquí muchacho. Ángel Sainz. También un saludo al mejor castor de México. Pantera. Ángel Sainz. Echándote ahí la flor. Saludote. Saludote. Pero. El otro chico de Dream Killers. Todavía no sale de sala. Me dijeron que iba a jugar Kill You. Pero. No sé si él es el player de Dream Killers. O ya. Ahí me hice un poco. Bolas con eso. Sí, ¿eh? De repente ya no supimos qué show es. Pero aún así. El otro capitán de Dream Killers. Que quiere. Que quiere grabar la pelea. Aún así no sale de versus. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo lo hacemos hermanos? Digo. Nosotros trabajamos con el material. Y el material. Son ustedes. Así que. Pues denos tela de. Por dónde cortar. Para seguir aquí. En este evento. Vamos a buena velocidad. Estamos teniendo. Pues mucha emoción. No hay que dejar que decrezca. Digo. Gracias. Para dejarnos tomar un poquito de agua. Pero. El show debe continuar. Así que los invitamos. Por favor muchachos. Salgan de ese rey de la colina. Para comenzar. Y reanudar estas batallas. Con estos gladiadores digitales. Que hoy se nos están presentando. Ahí dice que. Ese no ve el pin de Marcenario. Entonces Marcenario. Es el muchacho de. De Dream Killers. Porque a mí la data. Me la habían pasado como marciano. Pero creo que ahí se les. Se les cruzaron los cables. Porque si ese es el caso. Ahí. ¿Qué procede? Ahí para allá. Al fin salió de versus. El capitán de Dream Killers. Pero yo. Ya me quedé con la duda. De quién iba contra quién. Pero parece que es Marcenario. Contra Maese. Pero parece que no. Están viendo sus pins. Yo veo el pin de. De ambos. Que es. De. De. El de Maese. Me parece demasiado alto. Aún para. Aún para ser de donde soy. Está demasiado alto ese pinco. Es el de 371. A mí me aparece como 600. Ah. No puedes. No. No. Injugable. No. No. Injugable. O sea. A ver. Obviamente. Bueno. La conexión que estamos teniendo. Es con la norte. No. Pero. Que si está en el cielo alto. No. Pero es lo que te digo. Porque si te fijas. Por lo general. Están los pins de 200. A lo mucho 300. Hay algunos. Que están en ciento y cacho. Pero. Eso. Ay. Eso me preocupa. Ya. Ya. Ya 371. Y 600. No. Vamos. Vamos a ver. Porque. Al. Al capitán de. De K. Lo dejó. Unir. Pero. Ahí está. Parece que ya están. Entonces. Creo que si era Marcenario. Me habían pasado la data. Como Marciano. Pero. Marciano fueron ellos. A mi igual. Parece que era Mercenario el ID. Pero es que quizá fue. El autocorrector. A mí también. De hecho lo anoté igual como Marciano. Y yo también pensé. Dije. Lo anoté mal. Y verifiqué. Y no. Si lo anotamos bien. Pero ya sabes que luego el autocorrector. Nos juega unas pasadas gachas. Sí. No hay forma. No hay forma. Pero bueno. Parece que Marcenario es el chico de DK. De. De Dream Killers. Que supongo es brasileño. Creo que ese team es exclusivamente. Primero es de Brasil. Ok. Si la data no me falla. Pues bueno. Ya podamos a Mercenario. A Mercenario el Marciano. Conexiones todas. Mercenario especial. Eso sí. Tienes razón. Bueno es que igual por los servers. Que nosotros estamos acá en el norte. Pues igual le voy a decir una lata. Pero que crees que con varios amigos chilenos. O argentinos. Se puede luego jugar bien. Quizá 150. 160. Casi 200. Pero estabas. No ves los de que está en 100. Y de repente 500. Te da el lagazo. Sí. Si no me equivoco. Maeses. ¿Cómo se llama? Argentina. Ahí están los marcadores. Y arranquete. Un arrancate. Que esto tiene Haki. Adelante. Pues bueno. Ya comenzamos esto. Ya están bravos. Ya en lo que estábamos aquí. Cediendo el turno para narrar. Ya tenemos un déficit de sangre. Para ese Romblag. Entra con Plus Rains. Ya aquí. Buena presión. Con esos saltos. Excelente antihelo. Que ya no puede seguir. Enlazando ese jogging. Ahora tenemos ese. Coverhead. Y nuevamente con los saltos. Esa presión. Está dando a Jack. Y ya casi le revienta. Su barra de sangre. Y se la llevó. Muy rápido. Muy clean. Muy contundente. Pantera. El Marzena. Sacando los combos. Todos marcianos. No le dio ni oportunidad. La adaptación al jugador de Supreme Warriors. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Y uy. Mira nada más. Como se llama la variante de mercenales. Ahorita me di cuenta. Va a ir pantera. Y se puso los colores morados. Así que. Ahí ojito. Ojito. Ande. Ojito. Pero bueno. Regresemos al juego. Que ya ahora sí se está empezando a adaptar el jugador de Supreme Warriors. Y vale. Saludate a toda la banda de los supremos. Con fire los muchachos. Pero mientras. Vamos a. Vamos a ver esto. Que. Uy. Ahí por poquito. Y por poquito. Ya se ha llevado este segundo round. Y aquí llevándose tremendo forward throw. De ahí sí. No tengo mucha data. Con el mercenario marciano. Pero. A lo que veo. Sí. Por lo menos. Sí. Se ha utilizado muy bien a Jackie Briggs. No sé si sea su real main. Y está. Aprovechando el mercenario. Pero uy. No puede caer en eso. Cayó en el sharing. Me parece que. Ahí el instinto. Le jugó mal. Y no forma. Ella. Por poco. Y lograba el comeback. Así es. Bien lo mencionabas. Que no se podía acercar. Y parece como imán. Lo llamó ese ácido a los pies. Y solito se autochipeó. Se hizo la trampa. Y pues ya ahorita. La presión está siendo otra vez. Están yendo como una y una. Una y una. Pero ya parece que logra. Contrastar un poquito la presión. No. Soltó la guardia. Entra con ese air to air. Que lo gana Erron Black. Ahora sí. Empiezan los strings. Y los ataques. Con Erron Black. Y empieza igual el mind game. Saca su escopeta. Ya no tiene tiros. Acaba las balas. Comienza a cambiar la escopeta. Por la pistola. Y nuevamente. Vuelve a hacer otra entrada. Al menos lo está chipeando. Ya casi empareja. Esa barra de salud. A puro. A puro intempestivo. Impestivo golpe. Y puro heart pressure. Nuevamente. Comienza a entrar. Y un fatal blow. Totalmente en el rostro. Se lo pega. Y se lo traga completo. Ya aquí esto ya. Es muerte. Y pues bueno. Maez parece que enderezó el barco. Porque ya se le estaba hundiendo. Y el mercenario espacial. Nuestro marcianito. Pues pierde este primer encuentro. Así mismo esto se va por el jugador de Supreme Warriors. Que parece que sí es de nacionalidad argentina. Porque no vi a Santa Capo o alguno de los de Supreme Warriors corrigiendo. Entonces creo que esto sí es un Brasil contra Argentina. Y vamos a ver qué adaptaciones hace el buen mercenario marciano. Que de hecho fíjate nada más cómo están los marcadores. Nada más un bug tras otro. Pero todavía prefiero que no se vea el negro. Que la bandera diga hasta la próxima. Exactamente. Eso estuvo bien. Digo si hay que elegir. Elegimos lo que nos perjudica menos. Y en ese tipo de easter egg. En ese guiño que te hizo mercenario. Pues como una oda. Una referencia a ti. Pues genial con los colores negro y morado. Bien lo mencionabas. Parece que había salido muy brava esa pantera. Pero de repente también lo contrarrestó excelentemente bien Maez. Así que vamos a ver qué nos deparan estos muchachos en estos dos. Si se ponen uno a uno. O si la balanza ya se inclina por más del lado de Maez. Ahí Santa Capo diciendo. Si es argentino. Pero ponle boliviana. No pasa nada. Por favor. Por favor. Mira Mercenario se dejó la variante. Quiere sacar todo. Todo el libre. Pero bueno. Vamos a ver. Que había Maez. De hecho un muy buen trabajo de adaptación. Logró llevarse la primera pelea. Y parece que sigue manteniendo ese nivel de agresividad. Quiere dejar a los supremos en alto. Ya está Mercenario en zona crítica. Está en zona de fatal. Aquí metiendo muy buen strings. Aprovechar lo que es de los mejores strings. Que tiene Aaron Black. Aquí está haciendo un trabajo sólido con los agarres. Pero necesita. Uy. Ahí alcanza casi. Ya tiene fatal. Uy. Uy. Sí lo sella con fatal. Y creo que puede matar. Con todo el escalado. Creo que sí puede matar. No. No va a morir. No. No muere. No muere. Ay. Un punto. Ay. Sí lo alcanza. Confirmar. Tremendo comeback. Tremendo comeback. Que se vete aquí Mercenario. Así es. Decía yo que no mataba. Sabía que le iba a jugar un puntito. Pero ya no tenía. Mucho que hacer. Quizás hasta con el plasma en el suelo. Y con ese chipeo. Se lo lleva. Ya empieza otra vez. Ahora otro man game. Con ese back two. Pero ya lo logra contrarrestar. El Mercenario. Ahora se está presionando. De forma importante. Además. Que ya tiene. La barra de sangre bastante disminuida. La tiene a la mitad. Le entra por atrás. Con esa excelente. De presión. Del forward one two. Ya lo tiene con este combo. Y se termina. Ahora sí. Se vio bastante sólido. Bastante contundente. El Mercenario espacial. Nuestro marciano. Que se lleva. Y pone uno a uno. No se quiere dejar. Ni ponerse la facis. A mais. Sí. Aquí. Se adapta bastante sólido. Y vamos a ver. Qué pasa del lado de. De lo supremo. Si hace cambio de personaje. O si este es el real main. De este jugador. Que ha utilizado. Muy sólido. Iron Black. Pero. Una Jackie Briggs. Que logra adaptarse. Counteriarte. La gran mayoría de movimientos. No hay forma. Porque este personaje. Con todo. Y sus nerves. Sí quedó bastante rota. Uy. Va a haber cambio. No se verá Fujin. Y ahora se viene Fujin. Este match. Se me parece interesante. Ya que. Con ese Skywalk. Amplificado. Quizá pueda contrarrestar. Un poco los brincos de Jackie. No viene así. Si está ya en string. Es muy muy difícil. Solo queda cubrirse. O si tienes muchísima habilidad. Y visión. Y reacción. Pues buscar un Flawless Lock. No. Creo que sí. Le vi hacer unos Flawless Lock. Importantes. A Maese. Pero no sé. Cómo nos vaya a presentar. Esta pelea. Esta Jackie Briggs. Bien lo mencionabas. Quizás usa strings. En algunos no sea safe. Pero. A la vista. Eso parece en Pantera. Vamos a ver. Qué. Qué pasa. Si le resulta. Bueno. Al cambio de variante. Y creo que está utilizando. Una de las variantes. Base. Porque. Acá en el pay. Dejé el juego. Con el texto en inglés. Y me aparece con texto en inglés. Entonces. Creo que es una de las tres variantes. Base. No sé. Cual sea. Pero. Eso sí. Me consta. Mientras mercenario. Tiene que mantener. Esta. Esta. Esta pariente tributo. Pero. Se empieza a adaptar. Maese. Se ve que. Se. Está. Adaptando. Con el personaje. Al match. Vamos a ver. Qué tal. Porque. Muchas veces. He visto. A nivel competitivo. Esta pelea. De. De. Fujin. Contra Jackie Briggs. Entonces. Me intriga. El resultado. Que va a tener esto. Pero. Estamos viendo. Que mercenario. Ya. On fire. Ya está bastante adaptado. Está confirmando. Casi todo. Creo que no le he visto. Desperdiciar. Un ponish. Así de feo. Pero. Se está teniendo. Algunos drops. Que pueden ser. Contundentes. A la hora de la verdad. No se va a llevar nada. De los chip damage. Del fuego. Azul. Y uy. Se llevó. Nada más. Un cacheto. Pero. Más que suficiente. Y mercenario. Se lleva la primera ronda. Sí. Ya. Era protagonista. El chip damage. Ya estaba. En zona crítica. Y pues. Nada más. Con ese soplido. De. De ese. Ese plasma azul. De Jackie. Pues era suficiente. ¿No? Y ahorita. La presión. Entra. En intercambio. Un huipeo. De. Down 2. Por parte de. De. Maese. Y sí. Lo capitaliza. Jackie Vicks. Pero. Tenía barra defensiva. Y pudo contraatacar. Pudo entrar. Ahora. Con un. Grab. Inverso. Lo levanta. Otra vez. Tiene barras defensivas. Pero. No quiere utilizarlas. Porque sabe que es romper armadura. Ambos. En zona de fatal blow. Aquí. Es cuestión de paciencia. Y quién tiene mejor entrada. Porque eso está solo a un poder. De. Trinitarse. Ya lleva un déficit de poder mayor. No. Se entregó. Se vendió. No. No fue lo suficiente. Con ese castigo. Back Forward 2. Y se lo lleva. Otra vez. Mercenario. Se está saliendo potente. Se está sabiendo adaptar. Y. No sea reserva. De lo que tú opinas. Pantera. Pero. Creo que se desempeñó mejor. Erron Black. Que este Fuji. Sí. Sí. Sí lo sentí más. Más sólido. Con Erron Black. Como tal. No sé qué tanto dominio. Tiene. Porque. He visto pocas veces. A este player. Pero. No sé si fue una cuestión. De que no se logró adaptar. A tiempo. Simplemente creo que si era. Mejor que. Retuviera. Erron Black. Pero bueno. Aquí vamos a ver. Y va. Sí señores. Va a regresar con. El vaquero. El vaquero. Chancho. Contra. Contra la Jackie Briggs. Modo. Modo Pantera Gaming. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si Maese le da la vuelta. O si Mercenario concreta. Se concreta el. El. El match point. Así es. Y a ver si. A ver cómo entran esos muchachos. Y. Por lo menos ya con este 2. Tenía para maniobrar. Ahora el margen de maniobra. Del lado de. De Maese. Se ha reducido. Ya es su última opción. De ganar este. Ya no puede cambiar. Y. Pues vamos a ver cómo se va a arrancar esto. Mercenario está saliendo. Muy potente. Está saliendo con todo desbocado. Al 110%. Como en el Diablo con el Diablo. Está dando todo de sí. Intenta un agarre. Que interrumpe bien con un pop. Otra vez. Entra esos 50-50. Se utiliza. Esa escopeta de lejos. Le tira el ácido. Pero bueno. Ya que Vix tiene muchísima sangre. Como para preocuparse. De qué es lo que le pasa. En esas botas. De Garrita de Pantera. Empieza otra vez la presión. Otra vez con Stagger. Brinco. Otro overhead. Y ahora sí. Entra con un buen castigo. Quizá pudo haber. Sacado mejor partida. En eso. Erro Black. Pero no. Le arroja las balas. En la cara. Como Paquito en feria. Le está yendo a Ya que Vix. Pero esto no lo va a matar. Lo va a dejar una zona importante. Para llegar. Quizá con uno brujer. Saca una barrida. No sé a qué se vaya a arriesgar. Naez. Está usando sus balas que le quedan. Le quedan tres. Ahora sienta ya que Vix. Que es lo que quería acortar distancia. Y me parece que esto fue todo. Se trae ese Fatal Law. Con esa alternativa. Del Backend 2. Y se le fue a dormir. En este round. Y ya está. En Zed Match. Y Zed Point. Así mismo. Está concretando el Match Point. Aunque ya tuvo que. Que gastar una herramienta importante. Más viendo que aquí de nuevo. Se está poniendo bastante reñido. Este Zed. Esta pelea. Y creo que en la partida pasada. Maese. No sé si intentó una especie de Counter Peak. O algo. No le resultó. Así que. Tiene que regresarse. Con lo que yo deduzco. Es su Real Main. Que está haciendo un sólido trabajo. Pero ven. Nada más ese Punish. Tira el Down Toa. Quema Ropa. La meterera. Un Point. Para salvarse el Pellejo. O sea que. Se trago bastante. Bastante. Cheap Damage. Con ese Fuego Azul. Y mete. El ataque de Revolver. De Aaron Black. No sé. Hoy. Al final. Si se llevó la confirmación. Pensé que lo iba a alcanzar. A bloquear. Pero otra vez. Maese. Con la meterera. Con el Down Toa. Quema Ropa. No alcanza a hacerle el movimiento a tiempo. La reacción no le dio. Para el buen mercenario y marciano. Vamos a ver si los colores de Pantera Gaming. Le dan todo el Power. Si le dan todo el Power. Para que le den la Madre. Vamos a ver. Uy. Si lo va a concretar. Señores. Le sigue. Y el Cheap Damage. Haciendo su trabajo. Esta partida. Se nos va para la gente de Dream Killers. Y el escenario. Con los colores. Con el Power. De los colores de Pantera Gaming. Se la lleva bastante sólido. Tres a uno. Así es Pantera. Resultó que la resistencia que presentó Maes. Fue mervando conforme fue transcurriendo el tiempo. Las mejores entradas. Las calculó y las concretó Mercenario Espacial. Que se lleva esto. Tres a uno. Un muy buen match. Y es muchachos. Y en ese guiño a Pantera Bricks. En modo Pantera Bricks. Se la lleva. Y le hace una buena oda. Aquí a nuestra presente productora. Y también Caster Pante. Así mismo. Así mismo. Para la partida bastante sólida. Y... Hay 20 años. La data que ahora sí. Ya va a la pelea de... De Jinside Keepers. Contra... Black Wolf. Entró que... Sí. Aquí está Chilenito. Entró de suplente. Contra Noxy. Sí. Que vamos a ver si ahora la maldición del ZZZ. No... No impide esta pelea de nuevo. Y vamos a pasar con... Esta que se retrasó bastante. Y después creo que... Sin mal no me equivoco. Ya sería la última. La de... Se hemos muerto el Combat. Contra Black Lions. Así es. Así que vámonos. Así es. Directo y sin escalas. Así es directo. Pues bien lo dices. La maldición del que se nos quedó dormido. Sigue ahí. Está pero no está. Está en ese modo... De estado cuántico. Este muchacho. Como el gato de Schrödinger. ¿No? Que está vivo y está muerto a la vez. Este muchacho nos ha dejado ahí con esa duda. Pues vamos a ver mientras que nos presenta Chilenito. Que entra de cambio. Por el que se nos quedó dormido ahí. Y... Pues no sé. Yo de Chilenito no he seguido mucho. Pues partidas la verdad. Me quedan un poquito sueltos. Pero... Lleva poco tiempo en la... En la escena. Pero creo que ha crecido bastante. Bastante como player. No y con el nivel que hay por allá. No lo dudo. Tú sabes que dicen que a chingadasos. Se aprende ¿no? Y creo que hay muchísimos con cuáles aprender ¿no? Ahorita. Pues bien no sé también de Noxi. No tengo mucho. Digo esa... Esa data. Esa información. Esa... Esa actualización de software. Para saber qué tal está. Pero... Lo mismo que te mencionaba al principio. Ya a estas alturas del partido. Ya a tres... Más de tres años del juego. Supongo que ya la mayoría. Al menos sus real mains. Ya los tienes conocidos. A diestra y siniestra. Aunque claro. De repente hay sorpresas tipo Mortal Kombat Beta. Que te sorprenden en algunos bugs. Pero... Ya son menores. Ya la mayoría los conocemos. Y... Y vamos a ver. Solo estamos esperando a que entre... El buen rival Noxi. Porque... Pues... También se... Que parece que tuvo la maldición de Hornaud. Y se nos quedó en ZZ. También le dio una embolia al amigo. Porque no... No se enlaza. Aquí igual no sé si ya se quedó dormido. Vamos a ver. Porque él era justo el que sí estaba atento. El otro muchacho. Creo que se le fue la luz. Ya no supe qué pasó. Vamos a armarla. Sigue ahí con ZZ, ¿no? Ahí sigue. Sigue con ZZ, ¿no? No hay forma. Ahora se va a llamar... Lugar de Hornaud. Pero Hornaud de Schrödinger. Ese muchacho. Ahí lo tenemos. No hay forma. No hay forma. A ver. Deja que... Disculpen por los malos chistos, muchachos. Pero tenemos que entretenernos un poquito. En lo que estamos aquí haciendo con la producción. Con Pantera. Que la verdad le está poniendo muchísimo empeño. Ya prácticamente se está oscureciendo. Prácticamente estamos en el ocaso de esta fecha. Aquí en la Liga Internacional de Mortal Kombat 2022. Y vamos con el comercial rapidísimo. Aquí agradeciendo a los de RGK y W. Que son los que están organizando este gran evento. Para todos los players. Ya saben que esta conclusión va a ser realmente el 8 de diciembre. Ahí es donde se va a ver que Tim. Por medio de un representante de cada equipo. Pues se está buscando sumar puntos. Están potentes. No ha habido realmente un match fácil. Si bien a veces no han salido en su día estos players. Le han puesto ganas. Sabemos que traen con qué. Y pues vamos a ver si ahora sí nos conecta a Noxie. O también le entró la maldición del sueño eterno de Hornout. Porque pues no se nos conecta. La pantera. Ay, marco desafío rechazado. What the fuck? What the fuck? Y aún me parece Noxie como ZZ. Sí, es lo que te decía que alcancé a ver aquí. Que la verdad igual yo entré en esa paradoja, ¿no? De la doble rendija de está y no está este muchacho. Ahí nos indica que está ZZ. No sé. O tal vez no hizo la tarea y le llegó la novia. O le llegó la mamá y me lo castigó. O el gato le mandó el control. Algo le pasó a este muchacho o entró a otra dimensión, ¿no? Quizás se abrió un portal y entró a un universo alternativo donde sí está jugando, ¿no? Digo, a saber que con este muchacho nos va a salir ahí en algún programa. Vamos a meterlo a esos casos con este Dross, ¿no? Andale. Ahí con el Losslack investigador, pero ahí lo que pasó hace rato es que como que alguien le mandó otra invitación a chilenito y se metió ahí pensando que eran nosotros. ¡Ah, Dios! Por eso lo marcó como... ¿Cómo se llama? Como... Rechazado. Como rechazado, porque sí me quedé de... ¿Eh? What the fuck? O sea, están y no están estos muchachos, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? O sea, creo que esto es Strike 2 para... Bueno, no. No es para Blackboard, esto sería para Jinsei, porque ahora el que se quedó ZZ es el de Jinsei. Eh... ¿Así es? Pero creo que tampoco vi a... Tampoco vi en sala a Garo, al jugador de BA, creo. Según yo no lo vi. No puede ser. No puede ser, mi hermano que te estoy esperando. Pero su rival sí ya estaba. Y no está, ¿verdad? Garo, según yo no estaba. Ay, caray, híjole. Ah, caray, ese Garo, pues, ¿qué está pasando con ese muchacho, Pantera? A ver, dime, hoy, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con estos muchachos? Diga, a veces cuando son eventos entre semana puede ser caótico. Tienes razón. A ver, ahí está Jorge. Deja que me lo ordenen. Y... Tampoco está Garo como para pasar a la pelea de SMK contra Bea. No, está en Garo, Garo en sala. Probablemente, como el orden está así, pues, crea que todo ya tiene tiempo, ¿no? De todas maneras, ya le hice un exhorto, ¿no? Para ver si no también está en ZZ, como... Como ese brother que sigue ahí. León de Bro, si puedes resolver eso, te agradezco. Si no, ponés... Sí, bro, este, ya... Ya le mandé mensaje. Ya le notifiqué que ya lo estamos esperando, que ya prácticamente ya le toca. A ver a qué me responde y si no, pues, a ver a quién nos mandan. Pero la verdad es que él ya había avisado, ¿no? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, disculpen muchachos, estamos justo en eso. Ahora sí que lo primero que pasa, si se quita el ZZ Noxy, vamos con esa. Si llega Garo o suplente de Bea, vamos con esa. Porque ahora sí ya está detenido el stream, porque tampoco puedo pasar a la otra pelea. Porque ya justo los que faltan es esta pelea que se pospuso mucho, la de Jensei Keepers contra BW. Y la que en teoría era la última de SMK contra Blah Lanyans. Tampoco se puede jugar porque el jugador de B&L no está, entonces... No me queda nada más que detener un ratito el stream. Bueno, ya tengo data de Garo. Ya tengo data de Garo. Sí, ya está prendido el PlayStation. Sí, justamente estaba cenando, estaba echando taco. Pero ya viene para acá, así que sin problemas nos vamos a atender a nuestro hermano de Bea. Como lo estoy esperando, ¿no? Y me hace quedar mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, sirvo que me da chance de abrir el navegador para... Porque voy a hacer... Ya que acaban estas dos peleas, voy a hacer reír a Potisa. Me pidieron que le eche la mano, que le esquina a este muchacho. Entonces, voy abriendo el navegador y todo eso en lo que llega uno despierta el otro. Perfecto. Así que lo que pasa primero. Ahora sí que en Putisa vas a ir a ayudarle a Potisa. Así mismo, así mismo. Falta que también esté ZZZ. Sí, también esté ahí en ese estado cuántico ese muchacho. Y bueno, para los que no saben acá en México... Deja como una llamada en lo que llegan. Deja aquí tu cámara. Adelante. Yo aquí estaba haciendo la aclaración al decirle que en Putisa, bueno, acá esa expresión... Bueno, no obviamente, no es de un español fino. Aquí en México, Putisa significa rápido. Rapidísimo. También lo decimos en chinga. Pero Putisa, eso significa también. Luego hay varias connotaciones. Hoy le dimos la de que se apure. Así que no tarda en llegar nuestro hermano Marúa. Aquí a echar el nivel. Ya estaba aprendiendo. Y pues ya aquí ya los rivales están. Creo que ya despertó del sueño eterno, ¿eh? Noxi creo que ya no está con ZZ. Me parece ser que ya resolvió esa paradoja de tiempo-espacio en la que se encontraba. Y ya ha de estar por ahí, muchachos. Así que si nos escuchas, Noxi, repórtate ahí en el chat. Ok, Noxi, ya estoy. Híjole, brother. Ya estábamos haciendo un buen de chistes contigo acerca de que estabas y no estabas. Como el gato de Schrödinger. Estaba vivo y muerto a la vez. Pero ya estás aquí. Vamos a checar si tu rival que Hornout igual entró en esa paradoja en la que estaba perdido. Así que pues ya en lo que está Pantera haciendo la producción y la organización, pues ya vamos a tirar. Vamos a aventarnos esta siguiente pelea entre Garu de B.A. Contra SMK, contra Somos Mortal Kombat, contra Jorge. Vamos a ver qué nos presentan esos muchachos. Y mientras tanto vamos a aprovechar este pequeño comercialito en lo que escogen al personaje. Pues para agradecerles a los brothers de Ragnarok y de Black Wolf, con sus respectivos representantes cada uno, de haber organizado este evento, que ha sido muy entretenido. Digo en lo personal, para los que apenas están, pues yo soy Leone, soy de B.A. Y estoy muy agradecido con Leo Juniors de haberme invitado aquí a sumarme a la participación, de dar un poquito de voz a esto que es un evento de ustedes y para ustedes. Así que recuerden, el 8 de diciembre se culmina, se viene la gran final. Vamos a ver qué team son los que hacen más puntitos. Recuerden que aquí se va sumando de a uno, puedes llevarse a tus dos puntitos y sumarle. Así que ya nos están presentando los muchachos. Dejamos la intro. Así mismo, alcanzar la determinada llamada justo a tiempo y vamos a darle, vamos a darle ahorita. Ahí soluciona el bug del marcador, que ahora sí la bandera dijo, hasta la próxima. No quiere aparecer la bandera de Jorge. Siempre que me tiran la dota, según yo, Jorge es de Argentina, le puse la bandera de Argentina, pero ahí... Ahí tienen la dota, y mientras vamos a darle, vamos a romperlos. Que esto va a tener bastante hype, la penúltima pelea de la noche, Garo, que ya tiene bastante, bastante rato, que no me toca ver su level. Vamos a ver qué tal su... qué tal su Shao Kahn, que igual teniendo los colores morados. Vamos a ver si le... Uy, por ahora no le está dando suerte, porque ya se comió tremendo. Crashing Blow es lo más letal que tiene... que tiene Cabal. Y aquí parece que se empieza a adaptar el jugador de SMK de Somos Mortal Kombat. Y se está llevando la confirmación, está en zona crítica. Ah, no, Garo es el... el Cabal, aunque... Ay, mi madre, se está quillando, se está quillando la conexión. La conexión parece que dijo... Otra vez se rompe su conexión. Ay, mi madre. Me parece que va a suceder lo mismo, ¿no? Este, Pantera, yo creo que vamos a aplicar la misma... La... el mismo criterio, ¿no? Que hace rato, no... No hubo un vencedor, claro. Aunque, claro, ya se estaba en déficit grande Garo, pero pues no concluyó. Y creo que volvemos a comenzar, ¿no? Este fue el calentamiento, un tipo de botón virtual. Y pues vamos a darle este FT3. Es a lo que están, muchachos. Esta es la penúltima pelea. Digo, a excepción de lo que suceda al último, pues... Esta pelea que se está presentando nuevamente aquí en producción con Pantera. Pues nos va a hacer la invitación. Así que, muchachos, atentos. Y se quedaron atrapados, Garo. Ahí te quedaste atrapado en el rey. Salte, por favor, para que... Que se puedan invitar nuevamente. Ahí, Garo, ya salió. Falta que salga Jorge, que ya vi que le había dejado la bandera de Chile. Pero según yo, era de Argentina. Imaginas, porque sí le viste jugar, pero su país se me... Ahí se me fue. Así es. Ah, el que votó fue a... Fue a Jorge, porque lo votó de sala. El que tuvo la cuestión fue él. Es cierto, ¿eh? No aparece ahí. Híjole, esperemos que no se le haya ido la luz a este muchacho. O haya entrado igual en una paradoja a espacio-tiempo, como el güey. No supimos ni qué pasó. Así que vamos a esperarlo un poquito para ver si se presenta. Sí, de mentos, aquí Noxy ya se había quitado. Ya no está en ZZ, ya llegó Noxy, pero... Vamos a ver qué pasó, qué cuestión pasó con Jorge. Porque si lo sacó directo de sala, si hay probabilidad de que se le haya ido de la conexión o la luz. Sí, dice Leo que está entrando, que fue error de conexión. Así que bueno, vamos a esperarlo. Ya no tarda en entrar, muchachos. En dado caso de que otra vez se vuelva aquí ya la conexión, vamos a pasar con Noxy contra Chilenito para darles una oportunidad de que reseteen modems y todo. Pero en dado caso de que vuelva a desconectarla de nuevo. No hace igual para que Chilenito y Noxy estén atentos y no se queden en ZZZ. Sí, aunque se metan a otro red de la colina, ¿no? Que estén ahí luchando franquaces estos muchachos. Así que agradecemos de antemano su presencia, muchachos. Para todos los que están en el chat, los que le están dando vida a esto, que los están acompañando aquí a la Gran Pantera, a su servidor Leone y obviamente a toda la banda que organizó esto. Ahí de Ragnarok y de Black Wolf. Así que pues adelante, ojalá ya ahora sí pueda entrar este muchachón, este cortito. Porque nos estábamos yendo muy fluidos, ¿no? Quintana creo que esta ha sido la segunda que nos ha sacado, pero todo va bien, todo está marchando bien. Sí, luego a veces eso suele ser ya más cuestión de servidores, ya ni siquiera porque yo esté haciendo la colina o algo. A veces en el sur sí es común que pase eso, que luego el servidor suequilla dice hasta la próxima y no hay forma. Dicen que los cables no llegan tan lejos, ¿no? Le da huevo a la información de repente ahí. A decir qué huevo a pasar por los Andes, ¿no? Ahí entre Chile, ¿no? Y para esos lados, para la Patagonia. Sí, y creo que si no me equivoco, creo que el servidor de la TAM Sur está 100% basado en Brasil, entonces ahí ya te imaginas. ¡Uf! ¡Qué rollo! Esa era la data que tenía, pero tampoco me crean mucho. Bueno, entonces ahí saludotes a Gastón y a todos los que se han pasado este bonito stream. He visto pique de 48 personas, así que ahí gracias, gracias. Ahora el que también se fue es Chilenito. ¡Santo Dios! ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? Estamos a punto de concluir esta nueva, esta entrega de la Liga Internacional Mortal Kombat 2022 y se nos están yendo los muchachos, ¿eh? Así que paciencia a los que están, vamos a pasar, nada más estamos dando ese chance. Leo Juniors dice que fecha 4 en el canal de Leo Juniors. Excelente, pues ahí está el dato, muchachos, para que estén atentos a sus redes sociales, aquí de la banda, de todos los que están implicados en esto, ¿no? Y excelente, ya, ya tenemos tiro otra vez, Pantera. Sí, igual ahí Chilenito y el player de Jinsei no se vayan de sala, ahí vi que también por si acaso, por si Noxy igual sigue ZZ, mando la invitación a HX, entonces igual ahí HX no te vayas de sala, de por si por si, ahí quédense ahí. Yo lo que les digo en mi canal es que sí pueden aventarse versus, pero siempre y cuando sí estén atentos a stream. Así es, este, Monocombat, nosotros hemos esperado mucho rato, sí lo entendemos, sabemos que Noxy ha estado ahí puntual, eso sí, no, digamos que no hay discusión en eso, le agradecemos de antemano su paciencia. ¿Has visto, no? Digo, han seguido aquí la transmisión y se han dado cuenta que de repente no ha sido, no, en cuestión de nosotros, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades en cuestión de conexión, de que nuestro jugador ahorita está el suplente y ya está su rival de Noxy, es chilenito, Pantera, digo, corrígeme si me equivoco, así que, pues, paciencia, muchachos, ya estamos por concluir esto, así que, gracias por la paciencia, muchachos. Así mismo, ahora sí vamos a retomar las acciones. A ver si ya nos se mequillaron los marcadores y a darle que había empezado con bastante energía el jugador de Somos Muertos del Campeon. Sí, empezaron fuertes, la verdad estaba el intercambio de golpes muy bueno, entre ese Shao Kahn y este cabal, ese policía que fue combado por Quintaro, ¿no? Si no me equivoco, en Mortal Kombat 9. Y, pues, bueno, te dejo, le cedo a usted, lo veo al segundo. Perfecto, vamos a darle, vamos a arrancar, que parece que este tiempo fuera la de... le veo oportunidad a Garo de que se adapte mejor, porque al principio de la partida que no fue, sí, había empezado bastante contundente, Jorge, creo que no está desperdiciando nada, aunque ahí el Doropeo, al Doropeo le está jugando bastante sucio, porque eso era para un combasazo brutal, pero ve, nada más, ve, nada más, aquí está meta definitiva de Mortal Kombat 11, le da muchísima ventaja en cuanto a daño a Shao Kahn. Ahí hubo un die kick que le jugó bastante en contra, lo tiró demasiado, demasiado temprano, le falló el timing, y Jorge está en zona crítica, está en zona de Fatal Blanc, que ya mandaron al jugador de Bolivia a la zona crítica, se va como sin combo, si ella es esta vez no Doropea, y Jorge se lleva la primera ronda. Así es, se buscó hacer, a mi parecer, un flawless block en ese segundo golpe de partada de Shao Kahn, pero quizá algo le sabía, a este muchacho, Jorge le tiró el hombrazo de la perga con el hombro, y le conquiste un combo, ahora vuelve a conectar a Garú, me lo tiene ya con menos de la mitad de sangre, le mete un combo de 420 de daño, me engaña con ese empty short drop, y lo mete con un backboard, lo barro totalmente, pero ahora sí Garú trata de reponerse, buifea ese agarre, guarda un poco de espacio, y se encarga a Shao Kahn, excelente short cut, que le castiga a Garú, lo forza a tener sus barros defensivos, y gastárselas, un short pop que ahora sí conecta, y con ese forward 2, y esa masa en los pies, que se lleva a esta primer partida, Jorge 1-0, en contra de Garú de Blue Dragon, así mismo siendo bastante contundente, quedaste Shao Kahn, a excepción del europeo que tuvo al inicio de esta pelea, no lo he visto con otros errores, que le han costado bastante caro, está aprovechando todos y cada uno de los punish, entonces Jorge está apuntando, que esto puede ser una pelea bastante reñida, pero sabemos que Garú no se queda nada atrás, no, Garú tiene un nivel muy muy bueno, el brother le sabe, pero ya también nos demostró Jorge que le conoce, en ese gap que tiene Shao Kahn, que ya sabemos que Shao Kahn, tiene gaps hasta para llevar, lo supo aprovechar bien, hizo un man game, Garú esperó, ese hit, de patada para hacer un fraude slow, pero Jorge parece que le hackeó la mente, y le aventó esa carga con homo, entonces cuando tú entras con ese tipo de ataques, también ya le cambias la jugada, al oponente también dices, ah caray, ahora que me va a tirar, entonces ya al no ser tan predecible, pues se puede prestar a que todo tu mazo, o todas tus herramientas, pues las tires con mayor calma, Pantera. Aquí parece que Garú se lo estaba pensando, en irse por Liu Kang, pero dijo, no hizo tan mal trabajo con, que Abel, y que vamos a darle, y ahí luego, viendo la iglesia, acá andamos, acá andamos, ya no, ya, se necesitaba un descanso, pero, esa banda viene cosas bastante, bastante interesantes, porque, en noviembre es casi el último mes, que ando activo, porque en diciembre es muy difícil, que me acomode para hacer eventos, si ando en un lado, ando en otro, si no es acá es allá, entonces por lo general, la última semana de noviembre, es la que hago último evento, te puede que, por lo menos se venga, un Panfighter, para cerrar, para cerrar el año, pero bueno, vamos a ver, regresamos acá, que estamos de, anfitriones, en el canal de Ragnar, de ahí, gracias a todos, por el apoyo, estamos ahora sí, ya en la penúltima pelea, de la noche, igual creo que ya, los muchachos de la última pelea, están full ready, y vean nada más, esa confirmación, esto creo que sí, mata, uy no, sí, ya estaba demasiado escalado, pero, ahora sí, creo que ya nos están fallando, los timings, y ven nada más, esos punish, reparto el jugador, deseamos Mortal Kombat, ahora sí, fueron puntuales, esas entradas, de Jorjito, la verdad, se daña de 470%, que impresionante, lo vuelve a conectar, tiene barra, para extender el combo, me lo resetea, otra vez, me lo utiliza resetear, ahora sí, es una buena texta, y agarre, se lo quita, pero ahora sí, se traga ese overhead, ahora sí, le quema, y mejora esa lanza, se la clava en el estómago, en el plexo solar, ahora Garou, quiere empezar a presionar, pero no, con ese pokeo, y esa distancia, está jugando, un neutral impresionante, este muchacho, tiene bien medido, a su Shao Han, estoy impresionado, ahora sí, logra cometer Garou, ya está, en una zona muy peligrosa, excelente, le bloquea ese, uff, muy bien, ahora sí, hace un combito, que lo vuelve a rejar, en la orilla, y se vuelve a meter ahí, solo, y con un short hop, se lo lleva, parece ser, Bandera, que ya lo estaba enderezando, tenía para hacer más daño, pero Garou ya no, se volvió a encarcelar, en solito, y Shao Kahn, lo único que hizo, fue finiquitar, con ese short hop, al cual luego, es muy difícil reaccionar, se hace mismo, y a Garou, empezaba ya, a adaptarse, pero, puede que empiece, a ser demasiado tarde, para el muchacho, de, de Black Lions, vamos a ver, si saca el full level, el full level, desde Bolívar, pero igual, Jorge 51, está haciendo, un trabajo, bastante sólido, con este, Shao Kahn, y parece que también, quiere la suerte, de los colores, morado y negro, le está resultando, y vamos a ver, si Garou, se va por un cambio, de mentes ahí, pues, abre inmundo, el capitán de Samus, Mortal Kombat, haciendo, se presenta, apoyando a su muchacho, que está, en un match point, bastante buena, y se la puede llevar, mar, si, ya está, la balanza, más inclinada, hacia el lado, de Jorge, y lo está haciendo, bien Pantera, lo está haciendo, muy bien, si, vamos a ver, que tal, le mentes ahí, para el Seba, ya, Chileanito, va a responder esta, de hecho, ya si, si Jorge, se lleva esta partida, ya no seríamos, directos y sin escalas, a la partida, de Chileanito, pero, le vamos a romper, su, uy, esto se va a castigar, feo, ahora si, aprovechando, lo que, lo que pudo haber sido, la primera partida, que también había conectado, ese, ese crushing blow, pero ahí, se le, se le fue, algo para que, castigara el Lord to Earth, y le está dando la apertura, el jugador de Somos, Mozart, comba, dándole, burra, no consejos, ahí en el corner, contra las cuerdas, Garo, está en zona bastante crítica, vean nada más, ese déficit de vida, y se alcanzó a llevar, la segunda parte del stream, que es más que suficiente, para llevarse full combo, pero, el racing, le juega bastante sucio, pero no importa, porque está confirmando, el Nomad Dash, y, confirm, en fatal blow, para el jugador, de Black Lightning, para que, parece que ahora, si está disfrutando, del sueño, y, quiere llevarse a un burst, así es, Pantera, parece ser, que ya despertó, a base de marrazos, conectó, unos buenos combos, si bien, ya estaba acorralado, y llevándose bastantes mezclas, quiso brincar, siempre con botones, o algo, porque no, no lograba conectar, pero ahora, sí logra abrirlo, ya, el Derezo, y se lleva, su primer round, ya, está sin barras defensivas, Shao Kahn, pero Shao Kahn, no es un, no es un duro de error, definitivo, ha demostrado, continuo manejo, de su persona, impresionante, ahora sí, logran también, desde el aire, ahora sí, se viene un full combo, con un buen daño, para Garú, evidente, Garú, ya lo tiene, en ese tipo, Hard Knockdown, que hace con el agarre de gancho, ahora lo espera, busca Plus Frames, conecta un Crash, me hubiera sido, un Crash y Block, pero no sé qué pasó, si no entró en el timing, adecuado, no dejó presionado el botón, pero al menos, se comió un poquito de daño, ahora sí, amplifica la lanza, para que quede en safe, le mete un interactivo overhead, se traga ese mazo, porque quería cambiar de modelo, y Shao Kahn, ahora le vuelve, a cambiar la partida, a Garú, le conecta el combo, tiene para romper, sabe que no lo debe de hacer, y amplifica, para finiquitar, y sea match, y set point respectivamente, sí mismo, vamos a ver que Garú, se está viendo muchísimo más contundente, pero Jorge, no se está quedando nada atrás, está en match point, el jugador de, somos mortal kombat, y ahora sí, no conecta, y aunque hizo un cancel, bastante bueno, de ese string, para no ser tan predecible, pero, no se ha llevado, un punish contundente, aunque vean, el déficit de vida, está a favor del jugador, argentino, al jugador de somos mortal kombat, y está teniendo, muy buena defensa, se ve que tiene, bastante conocimiento, del matchup, contra, contra cabal, la viene bloqueada, perfectamente, esos strings, está arrinconado, está contra las cuerdas, en la cuerda floja, y ahí desperdice, el punish Garú, que lo compensa, con ese power throw, tiene que irse con todo, está ya, en la cuerda floja, 13 puntos de vida, y ese shortcut, fue más que suficiente, porque se la lleva, clean, el segundo, 3 a 0, trio de la noche, no hubo formas, empezó a adaptar Garú, pero, simplemente, fue demasiado tarde, y tuvo que comerse, este fatality, fatality, papá, y esto, se fue, 3 a 0, para, somos mortal kombat, así es, la verdad, Jorge, demostró, un dominio, de su personaje, una capacidad, de adaptación, sobresaliente, ya que Garú, ha logrado empezar a leer, esos ataques, y esos mixes, que le estaba presentando, Shao Kahn, pero no le alcanzó, se volvió a readaptar, y esa, antítesis, que le presentó, Jorjito, a ese cabal, así que, pues bueno, Gigi, se lo llevó muy clean, honor a quien honor merece, ánimo, mi Garú, lo hiciste bien bro, no pasa nada, de las derrotas se aprende, así que, a levantar cara, y sigamos adelante, con esto, Pantera, para concluir, quizá lo que sea, la última pelea de la noche, y de esta fecha, de, de la Liga Internacional, de Mortal Kombat 2022, por, RGK, y BW, así mismo, así mismo, aquí ya, la última pelea de la noche, Noxi de, de Jinsei Keepers, contra Chilenito Volado, de Chile, ahí por si había duda, de su nacionalidad, ¿de dónde será Chilenito? No adivina, sabe, sabe, wey, es peruano, ¿no? Es peruano, ¿qué dije? Boliviano, ¿no? Aquí le estaban diciendo, ¿no? No hay bronca, ¿no? Y se bajan de lanza. Ah, pues un saludo, y agradecimiento, a todos los que están ahí, en el chat, qué padre, ¿no? Que nos estén acompañando, aquí en este evento, que organizan los brothers, pues les agradecemos, han estado los match, muy interesantes, pantera, han habido idas y vueltas, remontadas, no sé, esto me gusta, este nivel que presentan los brothers, yo desconocía, pues prácticamente a todos, y esto llevará una sorpresa, ¿no? que el nivel se tira en todos lados, aquí en Latinoamérica, ¿cómo no? que el nivel se tira en los brothers, y de hecho, eso es bastante bueno, porque ahí en mi canal, me quedé con la espinita, de hacer, un pantalátonamente, puro jugador brasileño, y creo que, sería bueno, bueno tirar ahí, los últimos eventos de mi canal, antes del año nuevo, o sea, el torneo de Brasil, pero bueno, aquí estamos, y Noxy, creo que lo puse como argentino, pero sé que muchos jugadores, de Jinsei Keeper, son, la mayoría son chilenos, entonces, hay que me confirmen, pero, chilenito volado, boliviano, digo, ¿qué? Chilenito, pero bueno, chilenito de Europa, boliviano volado, es que dicen, yo, que es de Europa, yo, pues bueno, el chilenito de Europa, de Europe, así que, pues saludos, ¿no? a toda la banda, europea, europea, chilena, y euro, chilena, ¿cómo no? No hay forma, no hay forma, no hay forma, y, mirete, ahorita que lo mencionabas, otro equipo ahí, de Chile, no son más que 20 millones, estaba checando en un censo, por una pregunta muy random, que hicieron en el grupo, está checando que son como 20 milloncitos, y mira los chilenos, y allá son los mejores jugadores, ahorita esos gemelos, que andan con todo, partiendo la Immortal Kombat 11. Así mismo, así mismo, ¿qué metas vamos a darle ahí? como dije, dejé anóxico una bandera de argentina, pero algo me dice que es chileno, pero, vamos a verlo, mientras, vamos a arrancar, y hay una variante de chileno, muy rápido, pero bueno, vamos a darle, que mira, anda, anda un fire, tan rápido es, que estoy en un abrir y cerrar de ojos, ya la mandó zona de fatal, ahí el chat no me tira, el chat no me tira la data, con la nacionalidad de proxy, así que creo que lo voy a dejar, como argentino, pero bueno, vamos a ver, vamos a darle, vamos al fuego, que ya es la última, era noche la última, para que allá en Latinoamérica Sur, se vayan a vivir, pero acá en México, apenas empezó la noche, entonces, vamos a ver, a darle aquí, con full combo, y lo desperdició, chilenito, porque eso ya era GG, pudo haber amplificado, hasta sin necesidad de barras, pero se vendía 5 pesos, tototes, ahí, igual, no aprovechó el punish, y ahora sí, chilenito, veloz, chilenito, veloz, solito, se aventó la piedra, y se puso el pie, buen chilenito, pero alcanzó a enderezar, ese velero, que ya se le estaba hundiendo, dejó, y desperdició esas entradas, pero bueno, lo enderezó, y como diría, esos fallos de a 5 barotes, desde por acá, pues ahora, él es el que se está llevando, unos ataques, pero bien, apretó botones, cuando iba cayendo del suelo, y todo eso es castigable, lo capitaliza bien, excelente, rompe armaduras, y utiliza, ese crush y blow, para 470, puntos de daño, increíble, ahora sí, ya está despertando, no, sí, además, ese sueñito, me lo dejó un poco somioliento, pero a base de chingadasos, me lo despertaron, entonces, pues ya le está dando con todo, ahora sí, está bien, excelente, crush y blow, con ese uppercut, lo forzó, a que gastara esas barras, y si eres el breakaway, ahora viene el intercambio, pero no, ya estaba, muy, muy, muy mermado, y pues bueno, se la lleva, con aquí, con este buen cabal, pues ya tenemos, el primer puntito, mi querida pantera, se dice así mismo, se lo lleva a chilenito, y mira, tuve que meterme al Instagram, de, de Jinsei, para ver la nacionalidad de Noxi, y a lo que vi, creo que es de Perú, pues déjame actualizar esto, o sea, siempre así, entonces, entonces, no era chilenito peruano, era Noxi peruano, parece ser, porque lo que estoy viendo en Instagram, es, es de Perú, la hermana república de Perú, pero que parecía de Argentina, pero que creíamos que era de Chile, como en el Chavo del Ocho, con las aguas, en la forma, en la forma, pero bueno, aquí, no se resuelva de lo que, de lo que hayas visto, cómo checaste, esta, este primer intercambio, Pantera, se empezaban a adaptar Noxi, bastante bien, pero te digo que, sí, ha estado bastante, bastante activo, el jugador de, de Black Wolf, y ha sido mucho con este cabal, si, si, el personaje cabal, en sí, obviamente, sabemos que no son automáticos, y también depende de las manos, un pro player, que puede jugar con el más, Low Tiger de los Low Tiger, que es Rambo, y hacerte, ver tu suerte, pero creo que si tiene herramientas adecuadas, las está sabiendo explotar bien chilenito, tampoco lo he seguido mucho, pero me convenció, quizá Noxi no despierta de ese sueño, y ahora si cambia de, de personaje, Pantera, y pues bueno, ahora ya, vean, damos las hostilidades, con estos gladiadores musicales, y pues empieza otra vez, Bravo Chileñito, empieza a concretar ese castigo, con 250 puntos de daño, quizá no fue lo óptimo, pero va sumando, ahora tiene ese grab, lo mantiene en la esquina, obliga a cubrirse, excelente, Blowless Block, pero se lo regresa, hizo quizá, hacer un grab, y se le come un upper hook, con crushing blow, tira la sierra circular, golpea un agarre, pero no concreto el castigo, no quemó barra, no tenía, y quedó ahí a merced, y no pudo castigar, chilenito, ahora si entra, hay barras defensivas, no creo que se arriesgue a romper, porque prácticamente arrancaría, en déficit de sangre, y déficit de barras defensivas, para este round, que se lleva otra vez chilenito, así mismo, aquí Noxi, después al final, se metían la data, que es de Perú, pero literal, pasó toda una partida, como argentina, pero bueno, vamos a darle, recorrió, recorrió Sudamérica, Andale, sí, al rato va a terminar, en Panamá, jajajaja, pero bueno, ahí podemos saberlo, porque parece que sí, Noxi ya se empieza a adaptar, el Krillin ahí, 420, el Krillin, Smoke with Everyday, le está dando poderes, pero igual, chilenito, no está bajando de aguarde, está manteniendo, el nivel de agresividad, que se necesita, para una partida, de este calibre, y ahí en el 420, no le está dando, tanto poder, puede ser todo, y con un poquito más, de timing, pudo haber conectado, el Nomad Dash, pero sí, todo que supo tirar, muy bien el Down 2, y con todo de que, la verdad, el Down 2 de cabal, el Locos de cabal, no es de los que menos, hitbox tiene, pero también, no lo aprovechar, le sacas bastante juego, y así mismo, se hizo eso, chilenito, se está poniendo ya, en Match Point. Así es, se está viendo muy, muy contundente, el buen chilenito, está aplicando buena presión, arriba, abajo, está, ha habido mucho intercambio, de huifeos, entre ambos jugadores, pero, está capitalizando, de mejor manera, chilenito, no, si no se vaya a continuar, con, con, con ese Killing 2.0, o, vaya, o tenga, ¿no?, bajo la manga, algún otro as, que nos quiera presentar, porque, lo vi, con mejor desempeño, que con Sub-0, pero, no le alcanza, no es suficiente, y ya me callo la boca, porque, vuelve a escoger, a Cool Down, dice que, el Shaolin, número 2, es la respuesta, y, y, y le va a echar ganas, para ver, si puede poner un puntito, o de plano, ya, que va, en este, cleaning set, chilenito. Vamos a ver, vamos a ver, que mantiene, la misma variante, del Killing 420, y el poder, del Smoke With Every Day, pero, puede ser, ya, la última, la última partida, de la noche. Pues, a ver, cómo se va a finiquitar, esto, pues, bueno, vamos a arrancar, nuevamente, estas hostilidades, entre estos muchachos, vamos a arrancar, lo que sería, el tercer, match, para ver, quién responde, y conecta, el primer golpe, chilenito, también, le entra un sombrerazo, a media face, a cabal, excelente, Bowlet Love, mete ahí, una conversión, excelente, de, de, no, si, no, quiso hacer más daño, también había barros defensivos, no se quiso vender, pero, me encantó, esa, esa conversión que hizo, otra vez, ese pequeño, backdash, ese pequeño, scurge, y ahora, si, le conecta un full, attack, con crush y blow, para hacer, 340, de daño, una sierra circular, el aire, es un poco molesta, y ahora, si, es un intercambio, de proyectiles, estamos muy neutral, pero, el déficit de sangre, lo lleva más, Noxy, ese, Charlin number two, está viéndose, es muy difícil, con esos ataques, pero, ahora, si logra conectar, apretó botones, en esos cross up, que hizo, noxie, ahora, si, se lleva ataque, apretó botones, y obliga a gastar barra defensiva, quizá, de haber tirado el gancho, el agarre con gancho, se hubiera acabado, y, y no se metían problemas, chilenito, Pantera, así mismo, aquí, la meta chilenito, ya está, el match point, puede ser, la última ronda, la última ronda, de la noche, vamos a ver, te digo, está, cada vez que aprovecha, y tiene oportunidad, de irse por el full combo, lo está, haciendo, eso también está, haciendo sentir, que la partida, está pasando bastante, bastante rápido, y empieza a adaptarse, que, este, noxie empieza a adaptarse, pero, lo mismo que pasó, con la partida de gancho, puede que, se haya, ya sacado el level, demasiado tarde, igual, que chilenito, yéndose por, full confirm, aunque, trató de meter, el ataque bajo, pero, ni el timing, ni el spacing, le dieron, uuuh, ahí se va, por el down to, un firma, y, definitivamente, no va a matar, esto no va a matar, pero, sí que va a mortificar, creo que va a poner, las barras de vida, bastante niveladas, no, está a favor de, noxie, tiene que, buscar una confirmación, y, puede llevar, esta final round, a ver, vamos a ver, que ocurre, no se está llevando, el polish chilenito, pero, también alcanza a bloquear, bastante bien, pero, utilizas ese, ese sombrero, que puede ser, un dolor de cabeza, bastante fuerte, pero, el chip damage, lo sabía perfectamente, chilenito, se fue por, una presión, bastante buena, otro, 3 a 0, otra partida, que es, single back clean, el relaxer, un brochedor, esta transmisión, 3 a 0, a favor de, chilenito, muy bien jugado, 10 muchachitos, este, Blackwood, poniendo, contundentemente, por medio de chilenito, ese 3 a 0, sobre, no, y si, que nunca despertó, pero bien, echaste bastantes ganas, aunque, esta ocasión, se decanta, la victoria, pues, para el lado, ¿no?, de chilenito, y pues, bueno, mencionando, ¿no?, como dice, la fecha, de la liga internacional, Mortal Kombat 2022, por el canal de Leo Juniors, acuérdense muchachos, esta vez conducen potiza y chopazo, así que acompáñenos, con el buen Leo, pues aquí, con esto cerramos muchachos, pues yo también, como dirían, pues voy a hacer, aprovechando esto, para hacer el guiño, ¿no?, para invitarlos aquí, con Blue Valadius, tenemos este sábado, el top ocho, de nuestra liga de Ludi Arena, organizada por Pains, y por Pau, así que acompáñenos, pues ya estamos, ahí, en esa instancia final, con un pozo de 160 dólares, para el ganador, así que, pues yo, creo que esto es todo, Pantera, yo me despido, la verdad, me la pasé muy bien, le agradezco a toda la banda, ¿no?, que estuvo ahí apoyándose, saludándonos, en especial, bueno, pues a ti, que tú ya tienes una gran carrera, yo soy un neófito, en este ambiente, digo, si bien tengo algunas cualidades, me falta muchísimo por aprender de ustedes, así que, gracias, y por ese honor, ¿no?, de compartir micrófonos hoy contigo, y pues por el buen Leo, que me hizo esta invitación. Así mismo, así mismo, de mientras aquí vamos a preparar el raid, hacia Potisa, creo que ahí, por abrir el navegador, ya se empieza a trabar el stream, bueno, la imagen, pero, si no se está trabando el audio, ahí, gracias a, a todos, gracias a todos ustedes, ya saben que se les quiere, pueden echarle la mano acá a Ragnar, igual, por el lado de, del Grimoro Maldito, se van a venir cosas buenas, no solo para, para Mortal Kombat, entonces ahí esténse atentos a todas las redes, y Salote Saka, alcanzaste de llegar justo a tiempo, ahí, sí, la guarda con el poder de los, del equipo de béisbol de los Yankees, agradecimientos a todos, vamos a dar inicio al raid, no se me vayan gente, ahí parece que ya está, y ahora sí, únanse, y esto sería todo, en nuestra parte ahí, agradecimiento a todos ustedes, y nos vemos en la próxima, nos vemos muchachos, ahora sí que en potiza, en, con potiza, cuídate mucho Pantera, y hasta mañana a todos, yo ahorita los acompaño ahí, en el stream, a sí misma, a sí misma, y nos guichamos, chao, ahí está, y nos vemos en el stream, y nos vemos en el stream, ... ... ... Gracias por ver el video.